Muy buenas noches a todos, es un gusto recibirlos, es un gusto iniciar este curso tan interesante sobre el juego de pelota en Mesoamérica. Mi nombre es Ivonne Encinas, arqueóloga, igual que Hugo, a nombre de quien les doy pues la más cordial bienvenida a este curso, gracias aquí por ese entusiasmo de iniciar en el chat saludando, gracias a Rolando, a Minerva, a Carolina, que tal Carolina, que ya he estado en muchos cursos como varios de ustedes, que reconozco los nombres, Genaro también, bienvenido, José Jesús desde la Costa Maya, Mauricio Garriel, que nos da las buenas noches, Maribel Hugo, Emilio desde Oaxaca, fíjense que nos sirve mucho a todos, a los ponentes en especial saber desde dónde se conectan, porque bueno, pues muchas veces hay referentes de estos lugares, ¿no? Como Oaxaca tan lleno de de cultura, Cecilia, Julio Escalante, igual nos saludan, Julio nos dice de Chimalhuacán, dan gallegos desde Tulum, Rolando, no puse que me conecto desde Suiza, wow, muy bien, qué bueno que estás aquí, de desde tan interesante lugar, estos patrimonios que tienen el arte de la relojería en Suiza, es fascinante, desde Cancún, Rabies, Rodrigo Vega, Rolando dice que son las dos de la mañana, bueno, pues te van a dar las cinco de la mañana, va a ser un muy buen amanecer, hablando del juego de pelota, están terminando de entrar, ya tenemos aquí treinta y nueve, ahorita platicamos, Mauricio, desde Playita del Carmen, qué padre, aunque el calor ya seguimos en invierno, pero esto de invierno no tiene nada, en la Ciudad de México andamos en veintiocho grados, wow, esto no no parece invierno para nada, Germán está en Majahual, Quintana Roo, muy bien, bueno, pues el día de hoy comenzamos este curso y tenemos un ponente sensacional, les voy a platicar acerca de él, voy a tomar algunos datos de su currículum para que vean, bueno, con quién vamos a iniciar esta charla del juego de pelota y pues es el doctor Martín Cuitseo Domínguez Núñez. En su formación académica es doctor en antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social con línea de investigación en antropología semiótica con una tesis que lleva un título muy interesante, la harina en el cielo, representaciones prácticas y saberes astronómicos de las familias Pai Pai y Coal del municipio de Ensenada, Baja California. Es maestro en semiótica por la Universidad Industrial de Santander con un trabajo de tesis titulado la dinámica enunciativa de dos sitios con manifestaciones gráfico rupestres de la mesa de los santos departamento de Santander, Colombia. Déjeme cerrar aquí la ventana que hay por ahí algunos perritos muy emocionados. Continúo, licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia con una tesis sobre arqueología y astronomía del antiguo Tex Cozingo en el Estado de México. Bueno, desde hace algunos añitos es profesor de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua y tiene pues mucha experiencia docente, además de esta escuela del del norte donde ha trabajado, voy a admitir aquí a Edwin, materias como teoría arqueológica, historia de México, periodo hispánico, teoría antropológica, antropología política, introducción a la antropología, herramientas etnográficas para arqueólogos, taller de lengua española, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, semiótica visual y audiovisual, Universidad de Investigación y Desarrollo, también Bucaramanga, Colombia, introducción a la investigación transdisciplinaria del arte rupestre, profesor asociado en la UNAM y profesor en línea también en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Como ven, cuando, bueno, pues tenemos ponentes que han dado clases en tantos lugares, hablamos pues de personas a las que les gusta compartir el conocimiento. De eso se tratan estas sesiones, de poder compartir con ustedes acerca de temas específicos que nos ayudan a todos en en preparar, ¿no? La información que a su vez vamos a transmitir a otros. El doctor Piseo tiene varias publicaciones, les comparto algunas, como mito, legitimación y memoria social a través de la imagen, la estructura prehispánica de una cabeza de serpiente en Tehuacán, Puebla. Otra más con esta línea de investigación de tesis que ya mencionaba, es astronomía en el texto cinco en el legado astronómico con Daniel Flores. Menciono otra, la articulación de la significación en dos paneles del sitio de arte rupestre, mirador de Bárcenas, mesa de los santos, Colombia. Las manitas rock are sight en la cañada de Cisneros, Tepozo, Tlán, México, pintura rupestre y liminalidad. Y bueno, también está como coautor en un capítulo del libro de los territorios indígenas de la gente de Baja California, México, dimensiones semióticas para el estudio de de estas tierras. Tiene un libro en prensa que se llama semiótica visual aplicada al análisis de las manifestaciones gráfico rupestres, guía metodológico conceptual. Y bueno, es para para cerrar un poquito porque pues me he saltado varias cosas, por supuesto, pero he tratado de resaltar lo más importante. En experiencia profesional como arqueólogo ha participado en diferentes proyectos como en el proyecto arqueológico sur del estado de Puebla en el área central Popoloca. En el proyecto la consentida parte nacional Lagunas de Chacahua con la Universidad de Boulder, Colorado. Arqueólogo de campo en el proyecto de salvamiento arqueológico El Pulguero, La Paz, Baja California Sur. En la Asociación Internacional de Mitología Comparada, con una beca para asistir a la décimo tercera conferencia de mitología comparada en Cartu, Estonia. También una beca corta de investigación en el laboratorio de geomática y cartografía en el departamento de geografía, estudios ambientales de la Universidad de Carton en Ottawa, Canadá. Los últimos años con el Conacyl, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la beca de doctorado del Centro de Investigación y Estudios Superiores en el en el CESAS en Antropología Social. Organización de Estados Americanos en la OEA, beca de maestría con la Universidad Industrial de Santander, Colombia, y también la beca de la Asociación Mexicana de Arte Rupestre para asistir al Congreso Anual de Arte Rupestre. Bueno, todo esto en los últimos años, ¿no? Igualmente, pues sí, cabe destacar este servicio social comunitario de trabajo con jóvenes en situaciones de riesgo. Una persona muy empática, muy dedicada, un gran académico, como podemos percibir a través de este currículum que nos ha hecho favor de hacer llegar. Intereses de investigación en Antropología, Astronomía Cultural, Métodos y Teorías Interdisciplinarias en Ciencias Sociales, Etnografía, y Arqueología en el Norte de México. Bueno, ya rescaté muchas de las cosas que nos dan una imagen de quién es nuestro ponente de hoy, y pues ya sin más preámbulos, con muchos de ustedes conectados, pues vamos a darle la bienvenida al doctor Martín Cuitseo Domínguez Núñez. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos su tiempo, y pues por todo lo que va a compartirnos. Y antes de, bueno, dejarle el uso de la voz, recordarles a todos, por favor, que se sientan con la confianza de hacer las preguntas que necesiten, que si quieren, porque de repente uno como que no quiere interrumpir, bueno, escribo en el chat, yo estoy al pendiente del chat, en todo momento, hacemos pausas, vamos a tener por supuesto a mitad de la sesión, pues este receso acostumbrado de unos 15 minutos, e igual al final de la misma, pues también un espacio abierto para las preguntas que deseen hacerles. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Ivonne, muchísimas gracias, me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes en este curso, o en estos cursos, ¿no? Para la certificación de guías de turistas, gracias por la lectura del del currículum, a veces uno se le olvida un montón de cosas que pues se han hecho, pero pues muchas gracias, Ivonne. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los juegos de pelota, pero en una región un poco apartada, ya saben, una de las regiones que estudio, que es el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. El día de hoy vamos a comenzar hablando quizás de lo que no es el juego de pelota, o que sí es, esa es la gran pregunta, ¿no? Son juegos de pelota los que tenemos aquí en el norte y en el suroeste de Estados Unidos, y les voy a contar un poco la dinámica. La primera mitad de la clase vamos a ver arqueología del suroeste de los Estados Unidos y los juegos de pelota en el suroeste de los Estados Unidos. Un tema con el que no estamos familiarizados, pero que creo que es fundamental, que de hecho aquí en el escuadro de antropología y historia del norte de México, les enseñamos a los estudiantes, ¿no? La conexión que hay entre el suroeste y el norte de México, y probablemente con Mesoamérica, ya lo discutiremos esto. Y en la segunda mitad les voy a hablar sobre los llamados juegos de pelota en el norte de México, en Paquimé, en la quemada, y en otros espacios, y haremos una discusión que yo creo que va a estar muy rica, y al final discutiremos con todos, si se trata o no juegos de pelota, qué pensamos al respecto, o qué otras posibilidades muy interesantes hay, ¿no? Y comentarles la parte capitalista de aquí, no, que les voy a hacer al final un cuestionario, ¿no? Les voy a mandar al final un cuestionario, pero en este cuestionario vamos a analizar también, lo voy a enviar vía Ivonne, vamos a enviar este cuestionario donde veremos algunas características, les preguntaré las características del juego. Adelante. Estás en el cuento de que cumbré galletas. Perdón, tenemos ahí un micrófono abierto, creo que los voy a silenciar a todos porque se interrumpió la presentación. Por favor, ese que, sí, ahí ya te silencié todo el micrófono. Perdón, doctor, adelante. No, no hay problema. Bueno, estas cosas ocurren. Sí, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Bueno, entonces, como les decía, voy a hacer un, enviarles un cuestionario vía Google Forms con Ivonne, se los hará llegar yo creo que mañana o el, o a más tardar el viernes, que yo lo tenga listo, y también en ese cuestionario quiero explorar qué intereses tienen ustedes sobre el norte de México, ¿no? La arqueología del norte de México, para pensar eventualmente en otras charlas. Y bueno, les haré llegar este cuestionario. Bien, pues, sin más, vamos a empezar y quisiera compartir, a ver, ustedes me dicen si se está compartiendo o no. A ver, supongo que ya están viendo mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Muy bien. Entonces, voy a minimizar nuestra imagen. Aquí está, perfecto. El juego pelota en el norte de México y en el suroeste de los Estados Unidos es el título de la charla de hoy. Por favor, siéntanse libres de preguntar. Ya algunos de ustedes han estado aquí conmigo. Hemos visto diferentes temas que el agua en el norte de México, que la muerte en el norte de México. Hoy trataremos el juego de pelotas. Vamos a ir al suroeste de los Estados Unidos, porque es donde hay mayor cantidad de ejemplos. Pero por favor, interrúmpanme en el momento en que no entiendan algo, levanten la mano, hagan la pregunta. Vamos a hablar de algunos términos a lo mejor un poco extraños como la cultura hojocam, la cultura sin agua, etcétera. Y cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Presentar las características de los llamados juegos de pelota del suroeste de Estados Unidos y el norte de México y discutir si realmente eran juegos de pelota o si tienen otras funciones que van más allá de ser juegos de pelota, pero vamos a tener todas las herramientas al final de la charla para definirlo. Y primero que nada, les quiero hablar un poco de la región que es conocida como el suroeste de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué menciono esto? La frontera que aquí se ve en el mapa, que aquí señalo con el cursor, pues es inexistente en la época prehispánica. Esta frontera tiene quizás que menos de ciento ochenta años, es totalmente artificial, ni las especies biológicas, ni los pueblos que habitan estas regiones entendieron de estas fronteras, o sea, es una división totalmente artificial. Y esto quiere decir que los pueblos del suroeste de los Estados Unidos, de los cuales voy a hablar enseguida, tenían totalmente contacto y relación con los pueblos que se ubicaban en el noroeste de México, en concreto en los estados de Sonora y de Chihuahua. E incluso hay toda una discusión si había contactos más hacia el sur, lo cual es altamente probable, ¿no? Entonces, hay que quitar esta falsa idea de la frontera, no hay tal división, de hecho lo Jojo Camp, digamos que se extiende hacia la zona de trincheras, que ya vamos a hablar de esta cultura en la segunda parte, y lo mogollón se extiende hacia casas grandes, hacia la cultura casas grandes. De hecho, este mapa está un poco desactualizado, porque hoy sabemos que la cultura trincheras tenía íntimas y profundas relaciones y vínculos con la cultura casas grandes, ¿no? A través de la Sierra de Sonora, a la que ya les hablaré en la segunda parte, había esta comunicación. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, veo que muchos se conectan de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Playa del Carmen? Esto, ¿cómo nos ayuda? Bueno, entender que las culturas están en constante movimiento, que las culturas no están estáticas, que este concepto de la interrelación y de la globalización, bueno, en realidad, siempre estuvo presente, y no me refiero que todo el mundo estuviera interconectado en la época prehispánica, sino que el mundo prehispánico estaba interconectado. Incluso hay toda una serie de debates y de temas de cómo las culturas que se desarrollaron en Florida, en estas regiones del sureste, en el Mississippi, cómo estas culturas salieron a través de pequeños barcos hacia el Caribe, y probablemente haya habido ahí algún intercambio comercial con el mundo Caribe y el mundo Maya. Pero bueno, de esto igual se puede hablar en otro momento, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar de este vínculo del sureste de los Estados Unidos, y vamos a empezar. ¿Qué es lo que ha sido llamado como el sureste o el gran sureste de los Estados Unidos? Básicamente el territorio que era parte de México antes de mil ochocientos cuarenta y siete, que estaría compuesto en parte por los estados de Utah, los estados de Colorado, y más en concreto los estados de Arizona y Nuevo México. Yo voy a hablarles de los pueblos que vivieron en la región sur de Arizona y Nuevo México, y que estuvieron también viviendo en la región norte de estos estados, incluso en Utah y en Colorado, y vamos a ver cómo pues había ahí un proceso de vínculo y de contacto, ¿no? Y que para entender lo que está pasando en Sonora, en Casas Grandes, en la época prehispánica, necesito entender estas culturas y viceversa. Entonces, este es el marco para entender el juego de pelota. Aquí no les voy a hablar de todas las culturas, solo de algunas, del suroeste. Vamos a hablar de la cultura Jojocam, de la cultura Mogollón, porque son las dos culturas que tienen relación con los pueblos de México. Luego hablaremos de la cultura sin agua y de la tradición llamado Chaco, o los indios pueblo, que construyeron el cañón de Chaco, del cual también vamos a hablar, y veremos qué onda con los juegos de pelota entre estas sociedades, ¿no? Cualquier duda, ya saben, pueden interrumpirme. Entonces, bueno, ahorita volveremos aquí. Voy a hablar sobre la cultura Jojocam, ¿no? Esta cultura se desarrolló en el sur de Arizona, entre el doscientos y el mil cuatrocientos cincuenta. ¿Qué estaba pasando en Mesoamérica en ese entonces? Teotihuacan hacia el doscientos después de Cristo se encuentra en su gran desarrollo y esplendor. En este periodo se va a dar también el colapso de Teotihuacan, el surgimiento de los estados guerreros, de los que ustedes han oído la famosa, la supuesta balkanización, ¿no? De la región central de México, y finalmente el ascenso de los imperios Mexica por un lado y Purépecha o Tarasco por el otro. Y en ese periodo de tiempo muy largo se desarrolla en esta región sur de Arizona y en el norte de Sonora la cultura Jojocam. ¿Y por qué es conocida la cultura Jojocam? Porque desarrollan tecnologías de irrigación y de agricultura en medios que no son tan propicios, aunque ahorita hablaremos de cómo era el clima en ese momento, y por construir grandes centros urbanos y tener una elaborada arquitectura. Muchas veces los estudiantes, sobre todo de secundaria, de prepa, nos dicen, oiga maestro, es que usted está hablando de arqueología en México, lo entiendo, pero yo sé que en Estados Unidos no había grandes monumentos, esto no es tan cierto. La realidad es que tanto en el suroeste de los Estados Unidos, como en todo lo que es hoy conocido como el Golfo de México, hubo grandes estructuras, incluyendo la región del Mississippi, que esta historia prehispánica no sea parte de la historia para construir el Estado Nación norteamericano, y explica por qué no se retomó posteriormente. Por la realidad es que los monumentos ahí están, las grandes ciudades ahí están, y hoy les voy a hablar algunas de estas grandes ciudades, y de los juegos de pelota en estas grandes ciudades. Los Jococam no solo construyen, como les mencioné, grandes centros urbanos, una elaborada arquitectura, van a construir canales, van a construir presas, van a construir algunas terrazas, ¿no? Y dos grandes ciudades que presten atención, y ya hablaremos de esto, son Snake Town y Casa Grande. Y estas sociedades desarrollan la cerámica, el arte, las figurillas humanas, ahí, espérenme, ¿qué pasó? Ahí está, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes, la imagen, voy a mover esto, que seguramente está estorbando, lo voy a poner aquí, ahí está, ¿no? Ustedes pueden observar aquí la imagen sacada de arqueología mexicana sobre algunos de los pueblos Jococam que se desarrollan al sur de Arizona. Debo de señalar que ahorita no me acuerdo exactamente el año, al rato les traigo el dato preciso, arqueología mexicana sacó un número especial de estas culturas, ¿no? El suroeste, y hay un artículo escrito por el matrimonio Fish acerca de estas culturas, y ahí se habla un poco del juego de pelota, esto lo hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué características podemos observar aquí que tenían los asentamientos de la región Jójocam? Son casas de adobe o de bajareque. A ver, ¿quién puede decirme qué es el bajareque? Porque esto también existe en otras regiones de América, ¿no? Y de la América Antigua. ¿Qué es el bajareque? Y son como paredes. Es una madera muy importante de un árbol, muy, como muy buena calidad, son árboles que se encuentran creo en Colombia, en Venezuela, y en algunas partes de México, tengo entendido. Aquí en el bajareque lo conocemos como una especie de palizada cubierta con barro, con lodo. Exactamente, ¿no? El bajareque es esta técnica de empalizada donde tienes ramas, donde tienes una serie de ramas y que se colocan como tortas de lodo y se hacen los muros de lodo. Bien, en el suroeste de Estados Unidos y en el norte de México, en época prehispánica, esta es una de las técnicas constructivas. Y atención, no es que haya venido del sur, al parecer es un desarrollo autónomo, ¿no? Ya les voy a mostrar fotos más adelante de algunas de estas casas, por ejemplo, aquí en Chihuahua, que todavía conservan por el clima que existe aquí, algunos restos de las ramas que nos hablan de la vegetación de la región en aquel tiempo, ¿no? Bueno, esto que observamos aquí es la estructura de los poblados Jóhocam, ¿no? Que llegan a ser ciudades y aldeas de casi cinco mil habitantes. Y déjenme señalarles algo. La actual ciudad de Phoenix se construyó encima de un asentamiento Jóhocam. Y de hecho, cada vez que el gobierno de Phoenix hace ciertos trabajos o ciertos arreglos en la ciudad, se encuentran restos arqueológicos, ¿no? Y hay inclusive programas que ustedes pueden buscar en YouTube sobre la arqueología de la ciudad de Phoenix, ¿no? Que uno no imaginaría, uno diría, bueno, ¿ahí qué hay, no? Y obviamente parte de estos restos son canales, hablaremos de esto más adelante, el manejo del agua ha sido fundamental en las culturas antiguas en el sur, o esto no era la excepción, y restos de lo que se han llamado juegos de pelota. Bueno, ahora vamos para abajo. Aquí tenemos un ejemplo de una concha con un motivo Jóhocam. Si quieren más al rato, ahorita termino la presentación de esta primera parte y ya les muestro más piezas Jóhocam y de otras, de las otras culturas. Ahorita solo pusimos unas pocas imágenes. Entonces, estas son imágenes, observen ustedes, Jóhocam, que son bastante distintas a las de otras partes, incluyendo el sur, bueno, centro-sur de México. Bueno, luego podemos hablar de esto. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos a la cultura mogollón. La cultura mogollón se va a desarrollar en parte en el norte de México y en el sur oeste de los Estados Unidos, también en un periodo similar a la cultura Jóhocam. Solo que hay que señalar que estos desarrollos no son lineales, sino que estos desarrollos son, y esto lo voy a desarrollar más adelante, desarrollos por etapas, y hay distintas etapas. No es lo mismo el periodo temprano de Paquimé que el periodo tardío. Esto es muy importante señalar, ¿no? Esta cultura mogollón es famosa también por construcciones de adobe. Un sitio importante es el sitio Paquimé, el que vamos a hablar en la siguiente parte de la sesión. Es famoso, como aquí dice, por las construcciones de adobe y sobre todo por el trabajo del cobre, la turquesa, pero también el trabajo del arte plumario, vamos a hablar de todo esto, ¿no? Por por ejemplo, la crianza de guajolotes, que no eran, esto es increíble, usados necesariamente como alimento, por lo menos en los centros ceremoniales, sino que eran aves sagradas y que había toda una serie de rituales en torno a los guajolotes. Una compañera, la maestra Nora Rodríguez, de la EAM, está trabajando este tema de los guajolotes en el suroeste y norte de México, y bueno, ella va dominando y planteándonos una serie de cuestiones al respecto, ya más adelante, si quieres, paso a su bibliografía. Ahora, bueno, ¿qué otros elementos caracterizan a esta cultura mogollón? La agricultura, una serie de símbolos que ya les mostraré, la cacería, la pesca, increíblemente la cacería de aves, uno no imaginarías que en esta región de México hay gansos salvajes que bajan de Canadá, hay garzas, a mí me ha tocado recorrer las zonas desérticas y por los ríos, y las garzas van planeando por los ríos, ¿no? Y estos restos los encontramos en los contextos arqueológicos de la cultura mogollón. La pesca, ustedes dirán, pero ¿qué tipo de pesca? Hace muchos años, cuando yo llegué acá, me sorprendió que fuimos a una región del sur de Chihuahua y que tenían palapas y tú te sentías en Morelos o en Guerrero. Dicen, pero ¿cómo palapas? Y ahí estaban los pescados colgados. Yo, pero ¿de dónde? Si no, esto no tiene mar. Bueno, resulta que los ríos, como el río Concho, son riquísimos en recursos pesqueros, ¿no? El nombre de Conchos, que esto será para otra charla, es producto de las perlas que se extraían del río, ¿no? Entonces, los ríos dan vida a toda esta región y la pesca, pues, está concentrada en estos ríos. Y hay que pensar que hoy los ríos son pequeños hilos porque se han construido presas y represas para llevar agua a las ciudades, pero que en la época prehispánica corrían, ¿no? Estos grandes ríos caudalosos y esto empieza a romper este falso estereotipo de que norte de México y su resto de los Estados Unidos son la gran Aninoamérica, la gran región desértica y chichimeca. Empezamos a ver que esto se complejiza. Vamos un poco a las imágenes. Aquí pueden ver algunas imágenes, una reconstrucción artística, la cultura mogollón, una cultura que, como aquí ven, bueno, en la representación artística, cría y domestica guajolotes, tiene perros, se otro restos de perros, todo el tema de las calabazas, hay restos de calabaza, ¿no? En estas culturas, y una serie de símbolos de los que les voy a hablar más adelante, y evidentemente esta construcción de las llamadas casas acantilado, que es una tradición que es compartida por varios pueblos del suroeste, que en los cuevo, en las cuevas, iba a decir puevos, no sé por qué, en las cuevas y en los acantilados, observamos que hay la construcción de casas, la construcción de casas que tienen forma de té, ¿no? Que parece como una paleta de hielo, y esto se extiende por el suroeste, por Chihuahua, e incluso se han llegado a encontrar casas acantilado de otro estilo, de otro estilo, en Durango, ¿no? Y por eso es que tenemos que entender, si queremos entender la arqueología del norte de México, lo que está pasando en el suroeste de Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de la cultura sin agua, y les hablo de todas estas culturas, no se me aburran, porque vamos a hablar del juego de pelota de estas sociedades, vamos a hablar de las características que tenían estos juegos de pelota, de si son o no son juegos de pelota, pero primero necesitamos entender quiénes vivían allí. La cultura sin agua se va a desarrollar en el norte de Arizona. Yo diría la región como centro norte, ¿no? Entre el quinientos y mil cuatrocientos veinticinco. Esta cultura, a diferencia de las culturas de más al sur de Arizona o el norte de México, va a construir con piedra, y tenemos un sitio como el castillo de Montezuma, que va a consistir en casas en los acantilados, pero construidas con roca. Son casas como estas que hemos visto y que vamos a ver más adelante, pero ya no son de adobe, sino que la técnica constructiva es con piedra, ¿no? La cultura sin agua indudablemente va a ser maestra de la agricultura y el comercio, tendrán relaciones comerciales con las culturas de la región, incluyendo todo parece indicar Paquimé, hay que discutir esto con mayor profundidad, y pues es famosa su cestería, el trabajo con conchas, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que hubiera conchas que son del Pacífico en esta región, si está tan lejos? Bueno, hay una intensa red comercial, no hay que olvidar que en la región de California, de la que hoy no no hablaremos, se desarrollaron sociedades cazadoras, colectoras, pescadoras, y estas sociedades comerciaban cuestiones que tenían estas culturas asentadas, a cambio de un montón de elementos de sus regiones, incluyendo el tema de las conchas. No podemos ya pensar a las sociedades cazadoras, colectoras de esta región como sociedades alejadas, se trata de sociedades que están íntimamente relacionadas, ¿con qué? Con las culturas asentadas, con las culturas que tienen estos grandes monumentos, forman una sinergia, y este es un tema pues a explorar, ¿no? La relación entre sociedades cazadoras, colectoras y sociedades sedentarias. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las construcciones de piedra de esta sociedad, la sociedad sin agua, y como pueden ver, dejo un poco la imagen, este tipo de rocas que por el color pareciera, pareciera que son sedimentarias, es decir, rocas que se han formado a partir de la acumulación de otras rocas que muchas veces tienen carbonatos de calcio, que son restos de los antiguos seres marinos que vivieron hace millones y millones de años en toda esta región, porque toda esta región en algún momento fue mar. Bueno, esto forma este tipo de rocas. Estas rocas son suaves. Entonces, cuando son rocas suaves, pues empiezan a deteriorar y forman cavidades. Y estas cavidades fueron elegidas por estas sociedades, como la sociedad sin agua, para construir estas estructuras, que repito, hay estructuras muy parecidas desde Durango hasta Colorado. Lo que cambia es el material con el cual se hacen estas casas, estas estructuras. Bueno, vamos a ir al siguiente apartado. Y voy a hablarles de la cultura chaco, que quizás es una cultura más conocida, ¿no? A veces hay programas de Discovery Channel, ¿no?, donde hablan de la cultura chaco. La cultura arqueológica que construyó Chaco, pues es la llamada, la cultura chaco, se desarrolla en lo que le llaman Four Corners, ¿no? Las cuatro esquinas de Estados Unidos, que van a abarcar Nuevo México, Colorado, Utah y Arizona. Se desarrolla entre 850 y 1950, y la cultura chaco va a ser conocida por la arquitectura monumental, por la construcción de estructuras de piedra y madera, por centros, que como Chetroquetl y Pueblo Bonito, así se le llama, que son estructuras bastante grandes, abiertas al turismo, desde luego, y que nos hablan, pues, de este enorme desarrollo. La cultura chaco tiene o tuvo un enorme conocimiento astronómico. Hace un rato, bueno, mencionaban, ¿no?, que parte de mi especialidad es la llamada astronomía cultural, alguna vez lo hemos hablado, hemos hablado de arqueoastronomía aquí. Bueno, si hay sociedades que desarrollaron la astronomía, son las sociedades del suroeste de los Estados Unidos, que tenían marcadores solares en los equinoccios, que hacían que en sus templos, en algunos templos que estaban vinculados con las rocas, con las cavidades, hubiera como espirales, que eran tocados por los rayos del sol en ciertas épocas del año. Igual esto lo podemos mostrar en un momento, no más adelante. Bien, la cultura chaco, además de tener un enorme desarrollo astronómico, se caracteriza, pues, por este dominio de la albañilería, de la cantería, el hacer estas grandes construcciones de piedras que se empotran en los abrigos rocosos, en el enorme paisaje en el suroeste de los Estados Unidos, se caracterizan por la canalización de aguas de lluvia, por enormes y complejísimos canales de agua, desde luego desarrollan la cerámica, perdón, disculpen, el arte rupestre, y tendrán religiones complejas de las que ya hablaremos, y esta es una imagen un poco pixeleada, no es el halcón milenario de la guerra de las galaxias, es Chaco Kenyon, pero a propósito de eso, hay que decir que para diseñar el halcón milenario, George Lucas se inspiró en Chaco Kenyon, ¿no? George Lucas es de esta región de Estados Unidos, entonces se inspira justamente en en Chaco Kenyon para diseñar el halcón milenario, ¿no? Esta famosa nave de la guerra de las galaxias de la película. Bueno, explico un poco, ¿no? Son estructuras que combinan formas rectangulares con formas circulares, las formas circulares son conocidos como Kivas, esto es un enorme centro ceremonial, y las casas estaban distribuidas, pues, en los alrededores de esto. Bueno, vamos a entrar a hablar del juego de pelota. Ahora sí, me voy a regresar a la primera diapositiva, no sé por qué se se movió para acá, pero bueno. Vamos a hablar de qué características tienen los llamados juegos de pelota en el sureste de Estados Unidos, pero para hablarles de esto les tengo que platicar y les tengo que contar de algo muy interesante, que es cómo fue que fueron nombrados juegos de pelota, ¿no? Que les llaman cold yards en inglés, o o ball courts, ¿no? Bueno, perdón la mala pronunciación. Bien, estas, el juego de pelota era muy conocido en la arqueología de Mesoamérica, en los años treintas. Emil Dur, Emil Jauri, que es uno de los grandes pioneros de la arqueología del suroeste de los Estados Unidos, se formó también en México, estuvo en México, estuvo excavando en México, en el sitio arqueológico de Cucuilco, con Byron Cummings, y Emil Jauri, que estaba en esta zona, conoce muy bien lo que está apareciendo en esa época, en el área maya, visita estos sitios, en otras partes de de Mesoamérica, y entonces cuando se va a Estados Unidos, se regresa, ya completa su doctorado, y se vuelve investigador, nota que hay similitudes aparentes entre estas estructuras arquitectónicas enormes, que ahorita vamos a ver, tienen forma a veces rectangular, a veces circular, tienen similitudes para él con los juegos de pelota mesoamericanos, con los juegos de pelota maya, que estaba excavando en esa época, como era Eric Sidney Thompson, ¿no? Que estaban, que estaban descubriendo en distintas partes, que por cierto, bueno, eso se los van a mencionar, hasta donde se sabe, en Teotihuacán no se han encontrado juegos de pelota, pero bueno, ese es otro tema, no, no vamos a hablar hoy de eso, pero regresando, Jauri encuentra estas similitudes, y entonces él le nombra estas estructuras juegos de pelota, y como vamos a ver en esta sesión, pues, es un término muy polémico, ¿no? Estos, estos llamados juegos de pelota tienen una característica, una primera característica que es importante que ustedes anoten, se encuentran en muchos de los sitios del suroeste de los Estados Unidos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que estos sitios están presentes, o sea, este tipo de estructuras que ahorita vamos a ver las imágenes, están presentes en los distintos sitios del suroeste de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es parte de estas sociedades, de los espacios públicos, de estas sociedades, de su cosmovisión, de su simbolismo. Bueno, la hipótesis que plantearon desde la época de Jauri, y que vamos a criticar, es que el juego de pelota fue introducido por comerciantes mesoamericanos que llegaron a la zona, por inmigrantes que llegaron a las zonas. Por muchas razones que voy a explicar más adelante, no consideramos que esto es así, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a algunas imágenes de juegos de pelotas, y ahorita regreso como a las, por decirlo así, a las letras, ¿no? Aquí ustedes pueden ver un asentamiento de la región del suroeste de los Estados Unidos, donde tienes por un lado las casas hechas, en este caso, con bajareque, casas que tienen una particularidad, que son casas que parcialmente están hundidas en el suelo, y que se elevan, ¿no? Por encima del suelo. Una posible hipótesis de por qué estas casas tienen esta característica, y de hecho, en Paquimé, y en esta región de llamada, llamada casas grandes, este tipo de estructuras son algo comunes, y estas estructuras de, de, como que tienen un patecilio hundido, y luego se van a construir otras casas, ya en el periodo de río Paquimé. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen esto? Y hay una hipótesis que plantea que es un periodo muy frío, y que entonces, la construcción de estos espacios que se hunden en la tierra, hace que la temperatura se mantenga más tiempo, ¿no? Bueno. Ya regresaremos a este tipo de casas. Vamos ahora del otro lado, aquí está el juego de pelota. ¿Qué características tiene? Ay, disculpen, hay como polvo en el ambiente, regreso. ¿Qué características tienen estos juegos de pelota? Primero, a diferencia del mundo mesoamericano, como van a ver en este curso, no son de piedra, son estructuras hechas de tierra, hechas de adobe, de tierra compactadas. Segundo, son estructuras semi-ovaladas, aquí lo pueden ver, y vamos a ver fotos de esto, ¿no? Los juegos de pelota, los llamados couchers, son espacios semi-ovales. Y hay una característica, creo que alguien está levantando la mano, ahorita respondemos, y hay algunas características muy particulares, ¿no? Por ejemplo, estos enormes espacios que también fueron cavados en la tierra, como aquí pueden ver, ¿no? Bueno, vamos a ir a otra imagen, y si quieren ahorita respondemos a las preguntas, que estoy seguro que hay. Tenemos otros tipos de estructura que son de piedra, ¿no? Otros llamados juegos de pelota que son de piedra, pero que tienen estas características de ser espacios ovales. Lo que a mí me queda muy claro, más allá de que si aquí se jugaba o no la pelota, es que estos espacios son espacios de socialización, son espacios públicos, espacios destinados a una gran concentración de personas. Bueno, voy a pasar a la siguiente imagen. Aquí tenemos otros los juegos de pelota del suroeste, también tallado en piedra, trabajado en piedra, la piedra ha sido trabajada en bloques, y esto que ustedes ven aquí en medio, han sido denominados como los marcadores, ¿no? O sea, hubo gente que intentó forzar lo que teníamos en Mesoamérica al suroeste de Estados Unidos, y plantean que estos son los marcadores. ¿Sí los ven? Aquí están. Si estos son marcadores o no es algo que íbamos a discutir. Si estos espacios están destinados al juego de pelota o no, es algo que también vamos a discutir. Bien, voy ahora a regresar al texto. Los juegos de pelota en el suroeste varían de tamaño y forma, pero comparten algunas características comunes. Son largos y estrechos, ahí pueden verlo, con dos paredes paralelas, que son perpendiculares a un área de juego central. Repito, no sabemos si esta, que ha sido denominada área central y que ya vieron, era un espacio de juego de pelota o era de otro tipo. Las paredes pueden ser rectas y ligeras, ¿no? Y hay un marcador circular que ustedes vieron. Y más bien, bueno, aquí yo tengo que acotar, ¿no? Porque a veces ciertas cuestiones que sacamos de los textos se tienen que acotar. No hay necesariamente marcadores al final. A veces los marcadores están en medio, como ustedes ya vieron, y hay que cuestionarse, ¿son marcadores? Porque cuando los comparemos con lo que hay en Mesoamérica, vamos a llevarnos algunas sorpresas. Bueno, aquí están las imágenes, ¿no? Ahora, vamos a hablar de algunos juegos de pelota en el suroeste. Uno de los juegos de pelota más importantes en el suroeste es el que se encuentra en el Parque Histórico Nacional de Chacocaña, en Nuevo México. Es conocido como Great North Road Ball Court, o sea, el gran juego de pelota del camino norte, y es uno de los juegos más grandes y elaborados de la región, si es que es un juego. El patio va a medir ciento diez metros por veinte de ancho, va a tener paredes altas en ambos lados, con grandes pilares y escalones que van a conducir a la parte superior. La pregunta es, ¿se trata realmente de un juego de pelota, o es otro tipo de espacios? Ya vamos a ver. Otro juego que es importante es en este sitio del que les hablaba, de la Casa Grande de Arizona. Es un juego mucho más pequeñito, ¿no? Miren cuarenta y seis por doce metros, bueno, no tan pequeño. Y también va a tener paredes centrales, un área central, y supuestamente, que esto es lo que tenemos que cuestionar, marcadores circulares en cada extremo. Y aquí ven ustedes otros ejemplos de estos juegos de pelota en el sureste de Estados Unidos, que son trabajados con adobe, son trabajados en este caso con con barro, ¿no? No todos son de piedra, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué funciones tendrían estos juegos de pelota, no? Es muy complicado saberlo, ¿no? Hay quienes dicen, esta es una versión, que se trata de las versiones norteñas del juego de pelota mesoamericano. Otros plantean que son tribunales o espacios para las ceremonias. Me voy a regresar un momento. A mí me parece, no sé qué piensen ustedes, que estos espacios que evidentemente hace un montón de años fueron denominados como juegos de pelota, no necesariamente son juegos de pelota. A mí me parece que más bien son espacios destinados a otras actividades, a otros procesos. ¿Y cómo qué actividades o procesos? Bueno, resulta que había había evidencia de que hacia el siglo dieciocho, diecinueve, este tipo de espacios eran usados para grandes danzas masivas, ¿no? Entonces, a mí me parece mucho más fácil sostener esto que sostener que se trata de una intervención desde el sur, desde Mesoamérica, para llevar el juego de pelota al norte. Y aquí aprovecho, bueno, nos están escribiendo, ¿no? Ahorita contestamos. Aquí aprovecho para señalarles algo importante. El surresto de los Estados Unidos no es conquistado, sino de forma muy tardía. Hay incursiones en el siglo, a finales del dieciséis, principios del diecisiete, que van a llegar hasta Nuevo México y hasta Santa Fe, ¿no? Lo que hoy es Santa Fe. De hecho, el nombre, pues, es dado por los españoles, ¿no? Nuestra Santa Fe. Sin embargo, los pueblos indígenas que viven en esta región se revelan, se van a revelar contra los colonizadores. Y en el siglo diecisiete, los españoles son prácticamente expulsados de esta región. Y el gobernador de Nuevo México se tiene que refugiar aquí en Chihuahua, que en ese entonces era la nueva Vizcaya. Y se tienen que refugiar en los llamados presidios que conducían hacia Nuevo México, porque ha estallado una enorme rebelión en la región de Nuevo México. Posteriormente, fueron avanzando, ¿no? Las expediciones punitivas colonizadoras, y no sé si ustedes hayan escuchado acerca de los presidios. Los presidios son la forma en la que se tuvo de colonizar estas regiones. Muchas ciudades actuales eran presidios. ¿Qué eran presidios? Espacios de avanzadas militares, donde iban los militares con sus familias, donde había gente que se dedicaba a la agricultura, gente que se dedicaba a la ganadería. Y estas avanzadas militares fueron permitiendo, pues, la colonización de un territorio donde las comunidades indígenas siempre resistieron. Estuvieron en constante resistencia. También en interacción, también en negociación, pero sobre todo en resistencia, porque fue particularmente virulenta la manera en que los colonizadores conquistaron estos territorios. Mucho más violenta que en el sur, ¿no? Por mil razones. Bueno, vamos a ir, si les parece bien, a las preguntas, y después de esto, les muestro más imágenes de juegos de pelota del suroeste. Si les parece, y nos respondemos preguntas. ¿De qué años son esos espacios denominados juegos de pelota? Mira, es complicado, Gabriel, definirlo. Es complicado, pero pensamos que es de este periodo, ¿no? Que puede ser del doscientos después de Cristo hacia el mil cuatrocientos, o sea, un periodo bastante extenso, ¿no? En Chaco Kenyon está mucho más acotado, ¿no? Hacia finales del primer milenio, inicios del segundo milenio, ¿no? Pero, bueno, pues, todo esto está todavía por definirse, ¿no? Cuando se excavan estos sitios, pues, en un principio no había estas técnicas tan precisas que hoy tenemos de radiocarbono y demás, pero este tema sigue a discusión, es uno de los grandes temas de discusión en la arqueología del sur resto de los Estados Unidos. Bueno, no sé, creo que es el momento, no sé qué hora sean, de que hagamos algunas preguntas, son siete cincuenta y seis, tengo aquí, de que me hagan algunas preguntas, y si quieren después de las preguntas, vemos algunas imágenes y nos vamos a la pausa, ¿no? Sí, excelente, doctor, estamos muy bien en tiempo para eso. Muy bien, bueno, a ver, alguno, alguna que tenga preguntas sobre esto. Hola, doctor, buenas noches, soy Tristan. Tenía una pregunta porque para los Juegos de Pelota de Mesoamérica, pues, tuvimos también mucho, digamos, arte picturisco que nos dan información de lo que hacían en esos lugares, y usted dijo que esas civilizaciones ahí del norte, pues, desarrollaron bastante el arte, pero no hay ninguna pintura, ninguna evidencia artística, que nos da más información de lo que hacían con esos lugares, no existe algo así, de manera pictoresca, digamos, de una imagen o algo. Gracias, Tristan, por la pregunta, muy buena pregunta. A ver, hasta lo que yo sé, no hay tantas imágenes como en Mesoamérica que nos hablen de los usos de estos espacios. Sí hay muchísimas imágenes, pero son de otro tipo. De hecho, aproveché la pregunta para para mostrarles, a ver, nada más esperen, creo que se atoró mi, ahí está. ¿No? Bueno, si me permiten un momento, perdonen esto, el chat, aquí, vamos a vamos a ir a las imágenes, si me permiten, de los petrograbados Jójocan, ¿no? Ahí está. Es decir, si hay imágenes, Tristan, pero son de otro tipo, por ejemplo, el mundo Jójocan, cerca de estos asentamientos que estamos viendo, va a ser este tipo de petrograbados, ¿no? Hay algunos que son muy característicos, les voy a mostrar cuatro de estos, ahí está. Entonces, el primero que les voy a mostrar es este, son representaciones de venados asociados con representaciones geométricas que a veces no alcanzamos a distinguir, a entender, pero la presencia de personajes que tienen astas es muy particular. Luego vamos a tener, esperen, bueno, este tipo de imágenes, insisto, venados, venados embarazados, etcétera. En la región de Sonora, aguantenme un momento, aquí está. Vamos a tener este tipo de imágenes, de petrograbados, no sé, si, no, creo que no me va a permitir hacerlo más grande, y estas imágenes, a ver, si me permiten, un momento, no, no estoy pudiendo hacer más grande la imagen, bueno, estas imágenes, y de hecho, creo que ya se trabó, son características de estas sociedades, figuras de venados embarazados, figuras de espirales, esta, esta, esta forma, me parecía que ya estaba ahí aumentando el tamaño de imagen, bueno, ignoren todo lo demás del periódico, vean ustedes esta imagen, ¿no? Venados, que la hipótesis es que son venados embarazados, que tienen las ornamentas, cérvidos les llaman, y estas formas geométricas muy características. Ahora, volviendo a lo que nos decía Tristán, como ven estas imágenes, no nos hablan de los usos que se estaban dando en estos espacios, ¿no? aunque sí tenemos, y eso lo vamos a ver más adelante, imágenes en cerámica de procesiones, de danzas, de distintos elementos. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta, Tristán. Sí, gracias, sí, entiendo que no tenían pues tanto, no, no, no ponían tanto información en su arte, era más algo tal vez más religioso, algo así, pero no, no daba tanta información al respeto. Muchas gracias. Sí, bueno, hay otra pregunta, no sé de quién. Buenas noches, soy René, me acabo de conectar. No, está muy bien, René. Bueno, ¿alguien más tendría, tiene preguntas? No, creo que de momento está todo muy claro, pero al final creo que sí vamos a tener preguntas al final. Ok, me parece. Yo tendría una pregunta, soy Marlon, quisiera preguntar, me interesa saber cómo resistían los pueblos de esos pueblos de esa zona del sur de Estados Unidos a los españoles, es decir, este, habían adomesticado los caballos, como se ve en el, en la saga del Far West, había, sabían usar los rifles de los españoles, o qué tipo de, 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 de guerra les daban en, en, en esas, en esas zonas. Esta es una excelente pregunta, ¿no? A ver, y creo que te voy a contestar con una, con un par de imágenes de Texas, ¿no? Bueno, varias de las imágenes, aquí lo pueden ver, ¿no? Del arte rupestre nos hablan de las adaptaciones de estos pueblos, ¿no? A ver, aquí está. ¿Sí ven ustedes esta imagen? Este es arte rupestre histórico, el arte rupestre no es solo prehistórico o arqueológico, sino es también histórico. Bien, aquí nos habla de cómo las comunidades indígenas en Texas se adaptan y resisten, ¿no? Al mundo español, domesticando los caballos, aquí tú lo puedes ver, ¿no? Incluso adoptando, negociando a veces con las avanzadas españolas, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay negociaciones? Porque en entierros ya de época histórica de estas regiones encuentras cruces junto con conchas y otros elementos, lo cual te está hablando que ahí hay un comercio, ¿no? Que ahí hay una interacción. También todos los pueblos de estas regiones acabaron adoptando los rifles, acabaron adoptando distintos tipos de elementos que llevaban los españoles y de hecho hay algo que es importante, hasta daría insisto para otras charlas, el tema de los caballos. Resulta que muchas regiones llegaron primero los caballos antes que los españoles. Es decir, estamos hablando de ciertas regiones de California, de Baja California, donde hay caballos que se escapan de las regiones donde habían llegado los españoles, que se van reproduciendo, son caballos y marrones, y los pueblos van viendo su utilidad y se los llevan y los incorporan, ¿no? Entonces, si respondo a esta pregunta, pues las comunidades indígenas de esta región resisten de muchas maneras, entre ellas a través de la domesticación del caballo, ya en la época colonial, a través de la negociación, y muchas veces los españoles tenían que ir a negociar con los pueblos para que los dejaran estar ahí. O sea, generalmente pensamos, ¿no? Que los indígenas iban y negociaban que los españoles no los atacaran. Había momentos en que las comunidades indígenas eran mayoría ahí. Bueno, hay más preguntas. Dice, esa espiral recuerda el Kinkunsen. Marlon, ¿ya preguntaste Marlon? Sí. Bueno, era espiral, recuerda el Kinkunsen, ¿no? Eh, ahora, de, de estas imágenes, ¿no? Eh, a ver, vamos a ir a al arte rupestre Jojoca. Miren, ahí está. El arte rupestre Jojoca va a tener signos, símbolos, eh, muy particulares, eh, espirales, sin embargo, no hay que pensar en elementos aislados, ¿no? Esto forma parte de un discurso visual que nos va a hablar de saberes, de conocimientos, eh, que en un lado puede significar una cosa y en otro, otra. En todo el mundo, arqueológicamente, hablando, hay este tipo de imágenes, hay espirales. Eso, eso es, eh, yo puedo decirlo, está en todas partes. Está en Gales, está en Escocia, está en África. El asunto es el significado particular de cada sociedad. Entonces, algunos de estos signos, pues, eh, han sido vinculados, voy a, eh, aumentar el tamaño de esta imagen. Estos espirales, por ejemplo, han sido vinculados con un montón de concepciones y ideas. Los arqueólogos, digamos, de hace casi cien años, pensaban que esto era llevado desde Mesoamérica, pero cuando tú ves los espirales, ¿cómo se hacen? Cuando tú ves las otras imágenes de arte rupestre como estas, pues te vas dando cuenta que hay elementos que no son para nada de Mesoamérica, sino que te están hablando de otras sociedades. Vean ustedes estas rocas, esto es un antiguo lecho de río, y todas las rocas están llenas de imágenes, donde aparecen formas de reptiles, formas de antropomorfas, aparecen cuadrúpedos, aparecen los zigzags, aparecen estas formas que también están en todo el arte rupestre de América. Los espirales, si lo contrastamos con un códice, con un tema, no sé, de arte maya, pues es muy distinto, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos, espacios distintos, y de códigos distintos, códigos visuales distintos. Entonces, algo que me gustaría que se llevaran de esta clase, es que aunque a veces formalmente los signos se pueden parecer, en un contexto gráfico distinto significan otra cosa, ¿no? Entonces, efectivamente hay espirales, hay quincuncens, o formas que recuerdan los quincuncens, pero en otro contexto gráfico, lo cual ya le da otro significado. O sea, de entrada, el usar las rocas, de lechos secos, esto me consta de los lugares que me ha tocado trabajar, que vemos constantemente que estos lechos de río son utilizados para hacer pintura rupestres, petrograbados, ¿no? De una manera muy particular, ¿no? Y con codificaciones muy específicas como estas, ¿no? Que este es otro tema, ¿no? El arte rupestre del norte México y el sureste de los Estados Unidos. Bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, creo que había otra pregunta, a ver, regreso al chat. ¿De qué año datan estos espacios que se han denominado juegos de pelota? Creo que ya lo habíamos mencionado, que, híjola, es muy amplio el espectro, o sea, puede ser de los cientos después de Cristo hasta mil cuatrocientos. Cada espacio es distinto y como les decía, las primeras excavaciones no tenían estas técnicas de carbono para poder fechar, ¿no? Bueno, no sé si estén de acuerdo que vayamos ahorita a un descanso, yo propondré unos quince, veinte minutos, regresamos, cenen algo, y volvemos ahora para hablar de estos llamados juegos de pelota en el norte de México y ya luego discutiremos si son unos juegos de pelota. Y finalmente, bueno, antes de irnos, Gabriel nos dice, ¿se tiene conocimiento de qué tipo de herramientas se ocupaban para hacer este tipo de arte rupestre? Claro, claro, claro. Hay un rubro del arte rupestre, bueno, que es la arqueología experimental rupestre, donde nos ponemos a experimentar con las rocas, ¿no? Entonces, se utilizan rocas de distinto grosor, de distintas formas y demás. Entonces, muchos de estos petrogradados son hechos con hachas de piedra, de piedra, son hechos con piedras más duras, se va percutiendo, y hay como varias técnicas. Una es la percusión directa, donde yo tengo una roca, ahorita no tengo cómo mostrárselos, y golpeo con otra, perdón, indirecta, claro, claro, claro. Miren, esta es una roca, supongan, y esta otra. Entonces, yo voy golpeando así, esto es percusión indirecta. Percusión directa es cuando con mi martillo, lo que sea, de piedra, voy golpeando directamente. Hay petrogradados que son hechos por desgaste, o sea, que se raspa, se raspa, se raspa. Entonces, sí, o sea, algo se sabe, se tiene que explorar más sobre estas técnicas de elaboración y sobre esas ramitas. Y nos dice Diego, oye, ¿se han encontrado pelotas? No, es que ese es otro asunto. El hule es muy de Mesoamérica, ¿no? El hule, ustedes saben, ¿no? Esta goma que suda de los árboles, etcétera. En el caso de el norte de México, pues no hay hule, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de elementos de los que ya les hablaré, ¿no? Es que si quieran cuando regresemos. Pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos, ¿no? Unos quince minutos, son ocho diez, yo diría como ocho veinticinco más o menos, ¿no? Claro que sí, doctor, pues nos vamos a esta pausa y regresamos ocho veinticinco. Detengo la grabación. Bueno. Adelante, doctor, regresamos. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla y ahora vamos a ir a otra región. No sé si ya están viendo mi pantalla. Ya, ¿verdad? Dice, ya estás compartiendo la pantalla. Ok. Sí, doctor, ya se ve la pantalla. Perfecto. Bueno. Vamos a ir ahora a los nortes de México. Y vamos a hablar un poco, pues, no solo de la región, sino de los juegos de pelota de esta zona. En esta sección de la charla yo les voy a hablar acerca de dos sitios, ¿no? El sitio de Casas Grandes, Paquimén, que está aquí, en la región noroeste del estado de Chihuahua, y el sitio de la quemada que se encuentra en Zacatecas. Se dice que la quemada es como esta región fronteriza de la frontera mesoamericana con estas otras regiones culturales de los nortes de México. Y vamos a ver, incluso vamos a comparar, las diferencias entre lo que ha sido llamado juego de pelota de Paquimé y el de Zacatecas, el de la quemada, que es mucho más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados, pues, en la región que ha sido denominada Mesoamérica. Pero aquí voy a aprovechar para hablar muy brevemente sobre los nortes de México. Miren, los nortes de México es un término que se ha desarrollado, pues, en los últimos años, por parte de los arqueólogos que trabajamos en estas regiones, las arqueólogas y los arqueólogos, porque consideramos que a diferencia de Mesoaméricas, el norte es mega diverso, ¿no? No porque Mesoamérica no sea diversa, es totalmente diversa, pero entre la diversidad hay un unidad. En los nortes de México tenemos una enorme diversidad, donde puedo decirles que la arqueología de Sonora es muy distinta a la arqueología de Tamaulipas, ¿no? Incluso Nuevo León y Coahuila tienen distintas, distintos tipos de arqueología. Esta región de los nortes de México la dividiríamos en subregiones. Una sería la península Baja California, con las dos Baja Californias, y con notables diferencias aquí en Baja California. Luego tenemos el que yo le llamaría el noroeste, que estaría formado por los actuales estados de Sonora y de Chihuahua. La región del noreste, que sería Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas, y luego tenemos una región que es fronteriza, diríamos, con Mesoamérica, que serían los estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas, y San Luis Potosí. De hecho, el sur de San Luis Potosí sería muy mesoamericano, y el norte de San Luis Potosí ya tendrá otras características, donde hay sociedades cazadoras, recolectoras, sociedades del desierto, y de otros ecosistemas, pero que no son sociedades sedentarias. Zacatecas tiene lo mismo, ¿no? Un norte donde vas a tener sociedades cazadoras, recolectoras, y un centro y sur donde tiene sociedades sedentarias como la Quemadas. Luego hablamos de Durango, donde hay sitios, no voy a profundizar en este momento, pero sitios extraordinarios como las ferrerías, que nos hablan de sociedades que se asentaron en esta región, está todo lo que ha sido denominado cultura chalchihuites, que tiene como varias ramas, la rama guadiana, etcétera, que construyó en las mesas de Durango, las mesas volcánicas de Durango, enormes ciudades, gigantescas ciudades, de lo cual se habla poco. Y de hecho, se habla que la cultura chalchihuites muestra profundas relaciones y vínculos con Estados Unidos, con el suroeste, ¿no? Y luego tenemos Sinaloa, que también es megadiverso, ¿no? Tú vas a tener en el sur ciertas culturas que están muy vinculadas con Mesoamérica, vas a tener la cultura Estatlán, pero también vas a tener culturas del norte de Sinaloa o culturas de la zona serrana de Sinaloa, con una enorme diversidad, ¿no? Si vamos a Sonora y a Chihuahua, también podemos hablar de estados megadiversos. Chihuahua es el estado más grande de México. El Reino Unido cabe en Chihuahua, ¿no? Entonces, esto nos da una diversidad enorme donde tienes la región de la sierra, donde tienes la región del río Conchos, la región del desierto, en Samadayuca, donde hay unos petrograbados extraordinarios, que están amenazados por la construcción de unas mineras, donde tienes una enorme diversidad de sociedades, yo diría, por lo menos siete u ocho regiones que cambiaron en el, con el paso del tiempo en Chihuahuas. Y Sonora es otra megadiversidad, tienes la costa, donde se desarrollan los eris, tienes la zona de la montaña, donde se van a desarrollar las sociedades serranas que tienen contacto con Paquimé, tienes la cultura trincheras en Sonora. Y luego más abajo, de Sonora tienes la cultura Guatabampo, una cultura que construye cierto tipo de cerámica muy particular, que tiene vínculos con Sinaloa, ¿no? Entonces, es una enorme riqueza cultural. En Chihuahua, yo diferenciaría, por ejemplo, el oeste de Chihuahua, del este de Chihuahua, un oeste, donde hay estas casas acantilado, estas casas de adobe, estas ciudades como Paquimé, y la región este de Chihuahua, perdón, disculpen, llevo dando clases desde las ocho de la mañana, allá en la escuela, entonces, una disculpa por este bostezo. Les decía, la región del este Chihuahua, de cazadoras-recolectores, es súper vinculada con las tradiciones de Coahuila, sociedades que se desarrollan en la zona, por ejemplo, del silencio, que en la llamada zona del silencio. Luego tenemos, pues, un montón de sociedades cazadoras-recolectoras en Coahuila, y en el sur de Nuevo León, sociedades que tenían maíz, increíblemente, en el sur de Nuevo León, sociedades que eran nómadas, pero tenían maíz, y hacia el norte, pues, sociedades mucho más cazadoras-recolectoras, y Tamaulipas, que es totalmente un mosaico, donde en el sur vas a tener a los huastecos muy mesoamericanos, y en el centro y norte, sociedades nómadas, ¿no? Y además, estoy hablando de época prehispánica, pero en la época histórica, que va, digamos, del siglo dieciséis y siete, según la región, al siglo diecinueve, vas a tener también sociedades indígenas muy vitales en estas zonas. Han ustedes escuchado hablar de los apaches, bueno, ese término es un término erróneo. El término que hoy están reivindicando los descendientes es el de DN, en 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 D, ¿no? En los en D. Y ellos estuvieron en Sonora, estuvieron en Chihuahua y en Coahuila. Y luego están las sociedades que han sido denominadas como Comanches, sociedades que bajan de la región media de los Estados Unidos y llegan hasta Durango. Y que también van a tener presencia en Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, el norte que les he presentado en un resumen de diez minutos, es un norte megadiverso. Y por eso le llamamos, no el norte, sino los nortes de México. Bueno, dada esta introducción que creo que era necesaria, que algunos a lo mejor ya le escucharon cuando hemos tenido otros cursos, espero no haberlos aburrido. Vamos, bueno, aquí está el mapa, ¿no? De de los estados que yo denomino. Aquí solamente, desde mi punto de vista, faltan dos estados que son Zacatecas y San Luis Potosí, ¿no? Estados que nosotros denominamos como los nortes de México. Y ahora sí, voy a introducirlos a la cultura Páquime, pero para hablar de la cultura Páquime, necesitamos profundizar en una de las culturas que vimos abuelo del pájaro al inicio de la clase, la cultura Mogollón. La cultura Mogollón, como yo los decía, se desarrolla al sur de Nuevo México y el norte de Chihuahua. Es una cultura agrícola, una cultura que va a desarrollar casas de adobe, que va a desarrollar sistemas de irrigación, caminos comerciales, y que se va a caracterizar por este tipo de imágenes. Imágenes que, ¿cómo las podemos definir? Sino como imágenes que se repiten dentro de ellas mismas, pero que están compuestas por ciertas formas geométricas, aquí lo pueden ver ustedes, pero que también nos cuenta escenas. Vuelvo a lo que nos preguntaba Tristán, nos preguntaba, bueno, no hay más imágenes que nos hablen de lo que pasa en el juego de pelota, en el juego de pelota no, pero sí en otras actividades, y por ejemplo, aquí vemos una danza, un ritual de la cultura Jojocam, y hay una tradición Jojocam, no voy a profundizar, pero que se llama mimbres. Este tipo de cerámicas pertenecen a esta tradición que ha sido denominada como mimbres, caracterizada justamente por estas imágenes antropomorfas y por estas narraciones visuales en cerámica, ¿no? Luego tenemos estas obras de arte, donde tenemos representaciones de animales, en este caso el borrego cimarrón, que era oriundo de estas regiones. El borrego cimarrón se encontraba Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, y Baja California. Desafortunadamente, pues, un montón de factores han contribuido, pues, a que los especímenes casi estupendan al borde de la extinción. Bueno, los cimarrones eran importantes para estas culturas, y en este caso vemos este juego de geometrías, ¿no? Y además muy interesante porque es como la imagen espejo, ¿no? Es como si el animal se viera reflejado en el agua, ¿no? Y tenemos aquí un elemento que muchos me dirán, oye, eso es mesoamericano, ¿no? Pero el llamado quincunce, ¿no? Estas formas que representan los rumbos del universo, pero si se dan cuenta, aquí no está dividido en cuatro, aquí está dividido en dos, y tiene en medio un rombo, tiene en medio un rombo, ¿no? Bueno, estos, estas formas son muy particulares del, de lo Jóhocam, ¿no? De la cultura Jóhocam, y están en su arte rumpestre. De hecho, podemos decir, bueno, estamos ante el periodo Jóhocam, cuando encontramos en los petrogradados este tipo de imágenes, que son distintas, si las recuerdan, a las que les mostré de los otros petrogradados, que son otros periodos y otras sociedades. Bueno, ahora, ¿cómo distingo, digamos, estas imágenes, que parecerían como de una pirámide escalonada, de las pirámides escalonadas mesoamericanas? ¿Cómo distingo estas grecas de las grecas de, en la región de Mitla, en Oaxaca? Bueno, porque hay varias reglas, ¿no? Primero, la forma no está dividida en cuatro, ¿no? En este caso está dividida en dos. Generalmente, híjole, no tengo manera de cubrirlo aquí visualmente, pero imagínense que quitamos esta imagen, solamente nos queda esto. Entonces, esto está representando, ¿qué cosas? Una montaña, ¿no? Igual que las pidieron representar montañas, pero, insisto, es distinto a Mesoamérica por algunos elementos, por la asociación con el borrego cimarron, por ejemplo. Ahora, las grecas son distintas a las grecas escalonadas de la región mixteca, sí, sí son diferentes. Aunque visualmente parecen las mismas, en realidad, aquí nos forman discursos que han sido interpretados por algunas personas como laberintos. En segundo lugar, las grecas están asociadas a la fauna del norte, ¿no? Aquí lo ven. Bueno. Y aquí tenemos otro discurso, insistimos, distinto al sur, aunque aquí tenemos la greca escalonada de nueva cuenta, en esta historia se nos relata como de un pez gigante, ¿no? Que está en el cielo y estos personajes, bueno, que ahí están como dialogando, que llevan bastones, etcétera. ¿Qué significa? No lo sabemos de todo, ¿no? La manera de interpretarlo es producto de el estudiar los ritos de los indios pueblo de los siglos dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno. Aunque hoy en el siglo veintiuno es complejo, y esto hay que decirlo, ingresar al mundo sagrado de los pueblos del surreste de Estados Unidos, porque hay muchas restricciones, ¿no? Para entrar a las ceremonias y una serie de cuestiones, pero lo que nos queda en la evidencia de los documentos históricos, pues, te lleva a interpretar algunas de estas imágenes. ¿Y por qué les presenté esas imágenes? Porque este es el mundo, el universo, la cosmovisión de Paquimé. Paquimé, que va a tener vínculos con todo el suroeste, que va a tener vínculos con las ciudades Jóhocan, que va a compartir algunas de las imágenes Jóhocan, tanto en su arte rupestre como en los petrogravados, pero que al mismo tiempo va a tener particularidades. Y aquí les muestro uno de los montículos más famosos de Paquimé, que es conocido como el montículo de la cruz, que hemos hablado en otras sesiones, quienes han estado, de este montículo, hablamos de la arqueastronomía, este montículo, hoy no voy a hablar de la arqueastronomía, solamente señalar que se orienta hacia las salidas del sol el veintiuno de marzo, cuando los días de los equinoccios, y que sale detrás de un cerro muy prominente que se alinea con esto, ¿no? Más allá de eso, importa señalarlo, este espacio, primero, no es un espacio pequeño, aunque la foto lo parecieras, es un espacio grande, bastante grande, está representando como aquí sí cuatro rumbos del universo, pero no por este elemento debemos de pensar, ay, como que hubo una conquista del centro, del sur, ¿no? Ahorita les voy a mostrar otros elementos que nos muestran lo distinto, ¿no? Eh, que es del sur. Sin negar que haya podido haber intercambios, que haya podido haber vínculos, ¿no? De distinto tipo. Y aquí lo que observamos es el sitio arqueológico Paquineo. Las casas de adobe, casas que eran hasta de tres pisos, una ciudad también laberíntica, que se dice que estas formas laberínticas obedecen a que es un periodo de constantes guerras y de constante violencia en la región. A mí me encanta y creo que es un excelente ejemplo de otro tipo de arqueología, porque en primer lugar es dificilísimo excavar el adobe, es muy complicado excavar adobe. En segundo lugar, cuando excavas adobe, tienes que ponerle la capa de sacrificio para restaurar. ¿Qué es la capa de sacrificio? Tierra de la misma zona que colocamos, que untamos al adobe original para que no se desgaste el adobe original. O sea, todo lo que está desgastado en general es capa de sacrificio, no es el adobe original. No quiere decir que se inventaron los arqueólogos esto, no, 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 para nada. ¿Qué quiere decir? Que este sitio de Paquineo tiene en su núcleo el adobe original y que simplemente se le puso un recubrimiento como un impermeabilizante, por decirlo así, pero orgánico, para que no se degradara, ¿no? Y hay que señalar algo. Todas las montañas que ven a los alrededores están llenas de sitios arqueológicos. En todas esas montañas hay asentamientos, tanto en la época de Paquimé como en épocas posteriores. Las crónicas, la memoria colectiva, los documentos históricos, nos señalan que muchos siglos después de la caída de Paquimé, y ahorita les doy las fechas, estamos hablando de que esta región fue tomada por los pueblos, por el pueblo en D, que el pueblo en D, los más llamados apaches, llegan a esta región y tienen sus asentamientos en todos los cerros que hay en D. Entonces, la región de Casas Grandes tiene una historia muy compleja, que empieza en la prehistoria, que pasa por aldeas, luego por Paquimé, y finalmente, tanto por asentamientos españoles, como por asentamientos en D o apaches, que ese es también todo un tema del que se podría hablar en algún momento, si les interesa, el tema de la cultura en D, ¿no? Ahora, vamos a hablar muy brevemente del tiempo, del tiempo en Paquimé, ¿no? Es una sociedad que se va a desarrollar entre el año mil, mil sesenta y mil trescientos cuarenta, ¿no? Son tres siglos de desarrollo. A ver, quiero preguntarles, ¿qué sociedad, qué cultura se desarrolla en este mismo periodo de tiempo, pero en Europa? ¿De quiénes hablamos constantemente más o menos entre el año mil, mil doscientos, mil, el año novecientos, mil doscientos, ¿de quiénes hablamos? Lo han visto en series de Netflix. A ver, nos están ya escribiendo al chat, dicen, sin problemas, ok, bueno. ¿Están los vikingos? Vikingos, exactamente, ¿no? Los vikingos se van a desarrollar en otro tiempo, en otro espacio, pero al mismo tiempo que Paquimé, y no es casual que la sociedad vikinga o el mundo vikingo empieza su decadencia hacia mil doscientos, mil trescientos, y ya no van a, bueno, volver a tener estas colonias que llegaron hasta Canadá, ¿no? A la isla de Newfoundland, ¿no? De Terranova, que hubo un asentamiento que de hecho está excavado y abierto al público vikingo, pero pues los vikingos se fueron de ahí porque hubo un cambio climático, lo que le llaman el pequeño invierno de Gurn, la pequeña edad glacial, ¿no? Nosotros pensamos que la edad glacial ocurrió hace más de diez mil años, ¿no? Pienso mucho en esta película de para niños, ¿no? De la era del hielo, que dicen, no, pues hace más de diez mil años. Hubo un última glaciación muy reciente entre nove, mil doscientos y mil seiscientos más o menos, que los inviernos volvieron a ser crudísimos, bueno. Entonces, ¿podemos también decir que fue una parte de inicio de la primera migración de ellos? O eso ya es más después. No, a ver, ¿nos puede repetir la pregunta y comentar migración de quiénes? No, cuando, por ejemplo, cuando los vikingos empiezan a moverse, y en eso también se puede decir o se puede ser mención de que también hubo migración de ellos de este lado. No, no, ya entendí. No, no, a ver, estoy comparando dos culturas como la cultura paquimé, la cultura vikinga, pero que nunca tuvieron relación. Se desarrollaron al mismo tiempo, pero no tuvieron nunca relación, que sepamos, ¿no? No hay objetos vikingos en paquimé, ni en estas regiones, no, no lo hay. Pero los vikingos llegaron hasta Canadá. Sí, correcto. Sí, y ya de ahí no se movieron. Los estoy comparando porque mi interpretación, y eso se lo comento a los alumnos también, es que los mismos fenómenos climáticos dan lugar al auge de paquimé y al auge vikingo, y al colapso vikingo y al colapso de paquimé. Fenómenos climáticos globales. O sea, hay un periodo muy propicio para la humanidad entre el novecientos y mil doscientos donde el clima se vuelve mucho más amable globalmente, sube la temperatura, y de pronto, hacia mil trescientos, vamos a iniciar una pequeña edad de hielo. Y la razón por la cual estoy hablándoles de los vikingos es porque es una sociedad en otro espacio, en el mismo tiempo, que más o menos se desarrolla y colapsa en las mismas épocas. Copiado. Sí, 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 queda claro esto. Sí, claro, claro que sí. No que los vikingos hayan llegado aquí, no hay ninguna evidencia de eso, pero sí que los mismos fenómenos globales planetarios los afectaron, afectaron a estas sociedades, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí regreso, en otro momento es quien hablamos de vikingos, pero ocurrió que Paquimé llega a su esplendor y luego viene el colapso. Cuando doscientos años después del colapso de Paquimé llegan los españoles a esta zona, en concreto Baltasar de Obregón, va a encontrar estas ruinas, ¿no? Y va a decir, bueno, es que hubo una civilización que vivió aquí, pero la que ya no queda huella, ¿no? Y las sociedades que quedan son sociedades seminómadas. Este es un ejemplo clásico en la arqueología de cómo la evolución cultural no es lineal y cómo es más bien un desarrollo en espiral, porque sociedades que llegaron a construir grandes ciudades en estas regiones del suroeste y del norte de México, y todo lo que se llama Jóhocan, se van a colapsar y los pueblos van a volver a ser seminómadas cazadores-recolectores. O sea, la evolución cultural no es lineal, no es que vamos de lo más atrasado a lo más adelantado. Es un desarrollo en espiral y Paquimé es un claro ejemplo de ello, ¿no? Bueno, muy bien. Hay un chat, dice, pensé que vinieron los vikingos a jugar una cascarita de juego pelota. Desafortunadamente no, José, eso hubiera sido genial, ¿no? Pero más bien yo estoy haciendo la comparación porque son fenómenos que ocurren al mismo tiempo. Y con esto les digo que en realidad la humanidad ha estado más interconectada de lo que ha creído, de lo que creemos, ¿no? Los fenómenos, los grandes fenómenos climáticos han afectado a todo el globo terráqueo y lo seguirán haciendo. Estamos, pues, en la antesala de esta enorme drama que es el calentamiento global, ¿no? Entonces, son fenómenos de dimensiones planetarias que afectan a todas las sociedades y civilizaciones que se desarrollan en el planeta. No es casual que muchas situaciones y muchos colapsos que van a ocurrir en estos periodos en distintas regiones del mundo se asocien con estos cambios climáticos. Insisto, el inicio de una edad de hielo hacia ese periodo que cambió las condiciones climáticas del sur oeste de Estados Unidos y del norte de México y que obligó a un cambio, creo yo, social. No hay que pensar que es directo al cambio climático, al cambio social, pero bueno, estas son situaciones complejas. Bueno, pero como decía la abuelita de los comerciales Inverlat, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó, pero eso ya es otra historia, ¿no? Nosotros vamos a volver a las cascaritas, como diría José, que jugaban los habitantes de Paquine. Toda esta larga explicación que les acabo de dar, es para poder entender a la sociedad de Paquine, ¿no? Una sociedad que debemos de decir, también se dedicaba a la cría de guacamayas, se dedicaba a la cría de guajolotes. Y la hipótesis que tienen varias arqueólogas y arqueólogos es que Paquine vivía, entre otras cosas, del comercio de estas plumas de guacamayas y de guajolotes, que eran muy importantes en la vida suntuaria de los pueblos de estas regiones. Me voy a regresar un par de imágenes, si no les molestan, porque vemos aquí elementos que nos remiten a las plumas, ¿no? O sea, hay un fuerte trabajo de plumaria en la región. Bien, también hay que señalar otra cuestión. No solo los pueblos del sureste de Estados Unidos realizaron obras tan extraordinarias como canales, canalización de agua en medio del desierto. La sociedad de Paquine también canalizó el agua en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con esto? A que varias de las cosas que ven ustedes aquí son pozos de la sociedad paquimense. Y hay canales, no les puedo mostrar en este momento, no tengo todas las imágenes en la computadora, de hecho, aquí tengo un librote que les recomiendo que lo compren, lo editó el gobierno de Chihuahua, supongo que se puede comprar en Amazon, se llama La cultura casas grandes, ¿no? Y aquí en este libro, bueno, si ustedes quieren entender qué pasó con Paquime, pues lo pueden encontrar. Les voy a mostrar muy brevemente algunas imágenes, si no las alcanzan a ver, me dicen. Aquí les estoy mostrando una casa, una casa hundida, un patio hundido. ¿Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver? No. No, a ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. Entonces, a ver, no sé si ahí lo alcanzan a ver, ahí ya se ve. Sí, doctor, sí se ve. Ah, ya desapareció. Ahí ya no, ya se, ya se fue la imagen, pero sí se veía. Si quiere, ¿por qué no me manda una foto de ProWax, si le es posible? Y yo la comparto con mucho gusto. Ok, perfecto. Pero no venían que se perdió la imagen. Ahí ya está, ahí está, ahí ya lo vemos. Es que de repente se había visto la pantalla en negro, pero ahí ya podemos ver la imagen muy bien. Estas son las casas hundidas, de patios hundidos, de la región de Paquimé y de la región Jóhocam. Piensen que arriba de estos círculos estaban las casas de adobe de forma circular. Bueno, esta es la primera etapa de Paquimé. Ahorita les voy a mostrar los canales que desarrolla la cultura Paquimé. Y les digo, quien quiera comprar este libro, lo recomiendo ampliamente, La Cultura Casas Grandes, es un libro súper interesante donde se nos habla, ¿no? De estas sociedades, en lo que encuentro la imagen del canal. Miren, vean estos. Estos son los creaderos de guacamayas. Estos son los creaderos de guacamayas, ¿no? De, y eran jaulas de adobe, ¿no? Y sabemos que eran creaderos de guacamayas porque se encontraron toneladas de huesos de guacamayas ahí. Y, pues, la sociedad de 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 Paquimé va a construir enormes enormes canales. Bueno, aquí les muestro una imagen de la foto aérea. Ahorita se las voy a mostrar. Este es Paquimé en los años cincuentas. Ahí se ven los canales y se ve también el jugador de pelota. Si quieren, bueno, ya lo vieron. Sí, sí se ve. Muy bien. Voy, ya, no suframos, volvamos a lo digital. Repito, recomiendo este libro, La cultura de casas grandes, editado por el gobierno del estado de de Chihuahua. Y ahorita les digo quién es el autor porque no viene. Bueno, el coordinador es Rafael Cruz Santillón y Timothy Maxwell, ¿No? Si quieren, les mando la pantalla con Ivón, el la captura en pantalla, la foto. Bueno, muy bien. Voy a compartir de nuevo. A ver, ya se está viendo mi imagen de, bueno, no, no mi imagen, sino la. Se ve la de los juegos de pelota de Paquimé, doctor. Perfecto. Muy bien. Vamos a la siguiente. Bien, esta imagen es una foto que se toma en los años cincuentas cuando se excavó el juego de pelota de Paquimé. Aquí ustedes pueden notar algo, ¿No? Ya tiene más parecido, aunque tiene sus particularidades que ahorita voy a explicar, tiene más parecido a los que llamamos juegos de pelota de Mesoamérica, ¿No? Es un espacio amplio, es un espacio que incluso tiene forma como de I, bueno, lo que para nosotros sería la I, tiene sus templos adyacentes, todo esto de adobe, todo es de adobe, nada es de, bueno, hay algunos elementos de piedra, pero la mayor parte son de adobe, y está hundido. ¿Cuál es el problema? Y hace tiempo me lo preguntaron. ¿Hay evidencias de bolas de hule? No, no la hay. Entonces, ahí viene la duda, bueno, es un espacio donde se están realizando estos juegos, o es un espacio dedicado a otras actividades, ¿No? Y lo vamos a contrastar cuando veamos Zacatecas y cuando veamos la quemada, y en las clases siguientes que ustedes tengan, lo van a contrastar, ¿No? Y va a ser muy interesante que después lo socialicemos, ¿Qué vieron, qué diferencias ven, ¿No? Bueno, esta es otra imagen, aquí está un poco más borrosa, del juego de pelota de Paquimé, el único que se ha encontrado, a mí, ¿Qué más me gustaría que hablarles de los veinte juegos de pelota de Paquimé, solo se encontró uno, y no sabemos si era juego de pelota, lo que sí sabemos es que asociadas a estas estructuras, hay en algunos casos sacrificios humanos, hay en algunos casos evidencias como de decapitados, y una serie de cuestiones así, y entonces te cuestionas, bueno, si ya se jugaba como en Mesoamérica, o no, la pregunta está abierta, ¿No? Mi hipótesis es que más bien son otro tipo de actividades las que aquí se realizan, a pesar de la el parecido, las formas. Doctor, disculpe que lo interrumpa, ¿Tienen la mano levantada Luis Caúm y Genaro? No sé si es sobre esta imagen o sobre lo que está ahorita mencionando. Adelante, adelante, adelante. Profesor, yo quisiera preguntar, ¿Esa estructura que vemos del juego de pelota corresponde a una estructura más bien individual, o era un centro ceremonial para todos, o? Claro, si quieren se los explico, voy a regresar aquí. Como pueden ver en esta foto, donde desafortunadamente no se ve el juego de pelota, en esta foto de de la ciudad de Paquimé, pueden ver cómo todos los edificios están integrados como una unidad. Paquimé era una enorme ciudad que tenía espacios ceremoniales y que tenía espacios habitacionales. Todas estas cositas que ven de adobe, pues esos son los espacios habitacionales, ¿No? De las élites, pensamos, de las élites. Y los llamados, o el llamado juego de pelota, está integrado a otros edificios, eh, que tienen un carácter, eh, pues, ritual, ¿No? Edificios donde se encontraron evidencias de sacrificios, evidencias de decapitados, igual que ahorita veremos en la quemada. Entonces, esto no es aislado. Y lo que se piensa, lo que pensaba Chas y Peso, que es el arqueólogo que estaba aquí en los años cincuenta, es el arqueólogo norteamericano, y luego el profesor Corona, que excavó también aquí, eh, Eduardo Corona, es que estos son espacios públicos, por eso es que tienes también las cabezas de decapitados, ¿No? Porque es como ese espacio público donde se muestra esto, y lo que se piensa es que son grandes espacios para concentraciones masivas, ¿No? O sea, nace como el estadio azteca, ¿No? Pero bueno, es, es distinto. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 la, sí la respondió, sobre todo, yo también estaba haciendo un, un comparativo pequeño con la zona arqueológica que está ubicada en Puebla, particularmente Cantona, que se ve que en algunos casos hay espacios particulares también, ¿No? Entonces, pensé que era algo similar. Sí, no, esto, estos espacios son públicos. Ahora, qué bueno que sacas el sitio de Cantona, ¿No? Que es uno de los sitios donde se han encontrado mayor cantidad de juegos de pelota en Mesoamérica, ¿No? Y es un excelente ejemplo porque Paquimé sería exactamente la contraparte, aclarando que no está en Mesoamérica, porque en Paquimé hay una sola de estas estructuras, y en Cantona son decenas de esas estructuras. No sé, Ivonne, si les van a hablar, me imagino que sí, ¿No? De Cantona, pero bueno, ¿No? No, no estoy segura, porque pues tenemos varios ponentes, así en específico, en específico, no, pero probablemente alguien lo lo mencione, así que si nos comparte algunos de esos datos, pues bienvenidos, doctora, adelante. No, claro, si quieren ahorita terminamos, y al final les puedo explicar brevemente, porque yo no soy especialista, lo de Cantona, ¿No? Pero bueno, si quieren, para contrastar, ¿No? Sí, creo que lo vamos a hacer, no lo había pensado en la clase, pero no creo que esté de más, para ver diferencias, recuerden que el contraste es pedagógico, porque entendemos diferencias. Bien, vamos a seguir. Estaba bien, perdón, perdón, estaba bien, perdón, profe, estaba viendo que, bueno, que en Cantona se tienen veinticuatro juegos de pelota, y en supuestamente no en Cantona, a diferencia de lo que está mencionando en Paquimé, que solo se cree que hay uno nada más, ¿No? Exacto, y esto te habla también de funciones sociales, de simbolismos, o sea, ¿Por qué hay veintiséis juegos de pelota, por lo que nos dices, en en Cantona, escalados, ¿No? Hasta ahora, y en Paquimé uno solo, ¿No? Pues te habla de qué importancia, tanto el tamaño de la ciudad, como la importancia que tienen ciertos elementos, ¿No? Bueno, vamos a movernos de región, vamos a ir al sitio arqueológico de la quemada que está en Zacatecas, ¿No? Eh está cerca a la ciudad de Zacatecas, en momentos cuando había mayor paz en este país, me tocó ir hasta de Raite para allá, es una zona arqueológica extraordinaria, o sea, la visita de Zacatecas, comer allá, luego era la quemada, o sea, vale mucho la pena, igual que vengan aquí a Chihuahua, bienvenidos, ya siempre los invito, eh, Paquines, es un sitio extraordinario, ¿No? Vale la pena conocerlo, y conocer Chihuahua de la olla, y conocer varios lugares, y que se echen aquí una carne asada, y varias cosas, ¿No? O sea, la invitación para que vengan, pero bueno, vamos a la quemada. La quemada es un sitio, eh, que se va a desarrollar de la mitad, de la segunda mitad del primer milenio, hacia mil cien, más o menos, ¿No? Eh, es un sitio que se considera frontera entre Mesoamérica y los Nortes, un sitio que se considera mesoamericano, y por eso lo quiero mostrar aquí, pero que está enclavado en el norte, ¿No? Donde tenemos estos palacios, eh, con columnas, donde tenemos esta arquitectura de piedra, donde la arquitectura se fusiona con el cerro, es de veras, uno de mis sitios arqueológicos favoritos de México, muy poco conocido, muy recomendable ir, claro, cuando las violencias no estén tan feo, y aquí tenemos, eh, una imagen de la que le han denominado la pirámide botivas, una estructura de piedras que ve, eh, hacia el horizonte, y hay que señalar aprovechando esta foto, que la ciudad de la quemada estuvo interconectada, es una ciudad de caminos, una ciudad que tiene caminos hechos, trazados, y que a veces, si ustedes tienen suerte, en, a ciertas horas del día, sobre todo amanecer y atardecer, se, por la luz rasante del sol, se alcanzan a ver estos caminos, ¿No? Espero no estarlos aburriendo, y en esta ciudad enorme que tiene los caminos, etcétera, etcétera, que fusiona la arquitectura con el cerro, tenemos un juego de pelota. Aquí está la sala de las columnas, o sea, aquí pueden ver ustedes una reconstrucción, ¿No? Como una maqueta de la quemada, entonces, de la zona a a excavada, ¿No? Vamos a tener el salón de las columnas, el espacio vacío, y luego vamos a tener una estructura que recuerda ya mucho más a los juegos de pelota mesoamericanos, ¿No? Y no creo que sea casual, yo creo que es la tradición a la cual pertenece. Y luego, eh, vemos los distintos elementos, eh, que se fusionan con el cerro. Ahora, ¿Qué hay que mencionar de la quemada? ¿Qué es importante sobre la quemada? Si les mencioné que en Paquimé hay espacios donde se exhiben los cráneos, o creemos, tenemos la hipótesis de que se exhibían los cráneos, los llamados cráneos trofeo, la quemada no es la excepción tampoco. En la quemada se muestran en los espacios públicos, los cráneos decapitados, no sabemos si era de gente de la propia quemada o era de los, digamos, de las ciudades rivales, pero hay una fuerte evidencia de cabezas trofeo, y por cabezas trofeo entendemos cráneos que se encuentran cuando escabas, que tienen evidencia de mutilación, que tienen evidencia de recapitación, y que colgaban, ¿No? Eran cráneos que colgaban. Hace algún tiempo que me metí en temas de los simbolismos de la muerte, ¿No? En México prehispánico, me metía con el tema del zompantli, ¿No? Y si bien, bueno, ustedes saben que es el zompantli, en Mesoamérica, en el mundo azteca, y en otros sitios, son cabezas de cráneos que forman eh eh paredes, ¿No? Y hay muchos tipos de zompantlis, recientemente es eh eh en el mundo azteca, se excavó hace un par de años, y se encontraba una torre de cráneos, que eran los cráneos que sacaban el zompantli, y luego se empotraban en este enorme torre de cráneos que tenía todo un mensaje simbólico. Bueno, regreso a la quemada. Si bien en la quemada no podemos hablar propiamente dicho de zompantlis, sí podemos hablar de esta exposición pública, también característica de los pueblos del suroeste de Estados Unidos. ¿Qué se ha planteado sobre la quemada? Que la quemada es un puente, un puente entre Mesoamérica, y lo que está ocurriendo en el suroeste de los Estados Unidos. Hay mucha investigación por hacer uno de los arqueólogos que más ha trabajado la quemada, bueno, son dos, Peter Jiménez, de Lina, y el profesor Ben Nelson, de la Universidad de Arizona. Tanto Peter Jiménez como el profesor Ben Nelson han trabajado aquí en la quemada, y hay un equipo de de mexicanas y mexicanos que también ha excavado esta región, y que tiene como cosas muy interesantes que plantearnos, ¿No? Bueno, después de hablarles de esto, vamos a ir al juego de pelota, ¿No? Tenemos que entender este contexto, ¿No? De las cosmovisiones, del manejo del espacio en la quemada, etcétera, para entender la función del juego de pelota. Entonces, ya pueden ver ustedes que está la pirámide votiva, y hay una relación entre la pirámide y el juego de pelota. Cosa que no ocurría en el suroeste o en Paquimé, ¿No? Y también acaba de señalar que entre Zacatecas y Paquimé hay una enorme distancia, una enorme distancia. O sea, uno para ir a la Ciudad de México de aquí, tiene que pasar la noche en Zacatecas, saliendo a las ocho, una de la mañana de de Chihuahua, ¿No? O sea, es una enorme distancia. Bueno, aquí tenemos una imagen del juego de pelota de la quemada. Es una imagen en tercera dimensión, ¿No? Yo aquí sí puedo pensar ya mucho más que esto se parece y se vincula con Mesoamérica, ¿No? Las formas están bien definidas, y si bien en en la quemada veíamos un llamado juego de pelota que tenía estos dos espacios también, pero con formas como mucho más circulares y hecho de adobe, aquí vemos algo muy mesoamericano, ¿No? Este pasillo estrecho, estos espacios laterales, ¿No? No sé, y eso sí se los debo, si se encontró en el juego de pelota de la quemada, pelotas, si se han encontrado pelotas y marcadores o no, pero bueno. A ver, hay unas preguntas, si quieren la respondo, y después nos vamos a ir a a una cuestión que les quiero mostrar de este juego de pelota. Pero a ver, nos dicen, seguimos al cien, perfecto, Julio. Eso puede ser como un antecedente, ¿Tiene alguna relación con el Zompantli? Bueno, la relación que vemos es este tema de la importancia de estas sociedades del México antiguo en cuanto a la cabeza y al cráneo, ¿No? Esa importancia simbólica. No es antecedente el Zompantli porque son, digamos, que ramas diferentes, ¿No? De tenemos un árbol con ramas distintas, ¿No? Yo sí lo explicaría, y nos dice Luis Cajón, y el significado de la forma de I latina en las canchas, ya que es muy común en el la cultura maya. Bueno, aquí desconozco cuál sería el simbolismo de esta forma de I. Ahí sí, te lo debo. Una cuestión que hay que señalar es que a diferencia del área maya, pues los documentos escritos son mucho menores. Hasta donde sabemos la sociedad de la quemada, igual que Paquine, no desarrollan los sistemas de escritura. Entonces, es mucho más, hay menos información, vamos a decirlo así, ¿No? Que en el área maya. Pero bueno, eso. Eh, hay otra pregunta, nos dicen muchas gracias, Julio Escalante, perfecto. Ahora, les voy a mostrar algo, insisto, siempre mi gran preocupación es aburrirlos, que uno luego habla de términos técnicos y de repente ¿Por qué está hablando de los vikingos, no? Eh, eh, pero bueno, eh, espérenme tantito. Ay, ay, ay. Se, se atoró, eh, se atoró esto, ya está, listo. Bueno, lo que les quiero mostrar es un poco, bueno, aquí la época cuatrocientos mil cincuenta de la quemada, pero lo que yo les quería mostrar es esta reproducción en tercera dimensión de la quemada. Bueno, aquí, eh, un comentario, eh, para aquellos que no sean arqueólogos, arqueólogas, hoy, eh, estamos en la era, eh, de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida. Y en las ciencias sociales no es la excepción. En las ciencias sociales estamos hoy incursionando en lo que le llamamos humanidades digitales. ¿Qué son las humanidades digitales? Aplicar todas las tecnologías que tenemos para el estudio de los procesos sociales y humanos, ¿no? En el caso de la arqueología tenemos hoy una técnica que ustedes están viendo que se llama fotogrametría. Básicamente la fotogrametría consiste en que yo tomo una serie de fotos, utilizo un celular con ciertas, ciertas tecnologías y obtengo un escaneo en tercera dimensión de los objetos reales. Esto fue hecho por medio de un montón de fotos que se sobreponen y fotogrametría. Y que nos dan finalmente la forma del juego de pelota en tercera dimensión. Esto fue hecho por el INA, por los arqueólogos del sitio arqueológico de la quemada. Y algo que es importante es que si ustedes quieren ver más modelos de ciudades arqueológicas en tercera dimensión con esta técnica, lo pueden encontrar en Sketchfab. Y otra cuestión, ¿Por qué estas reproducciones son importantes? No sólo por el tiempo que llevan y el trabajo que implica, sino porque si llega a suceder algo en la región, ya no podemos acceder al sitio, se destruye o algo, queda el registro en tercera dimensión. Ahora, bueno, se ha hablado mucho en tiempos recientes de todas las secuelas que ha dejado conflicto en Irak, ¿No? O me voy a ver de repente Irak. Y una de las secuelas fue que el Estado Islámico destruyó sitios, saqueó museos, destruyó piezas, dinamitó sitios arqueológicos. Gracias a que había modelos como estos en tercera dimensión, es que podemos saber qué hubo allí y que algo se rescató. Ahora en la guerra de Ucrania han sido bombardeadas iglesias, tesoros de de la humanidad, sitios muy antiguos, etcétera. ¿Y qué es lo que hace que estos sitios, digamos, quedaran registrados y en cierta manera se hayan salvado? Estos modelos en tercera dimensión, por eso son importantes, ¿No? Les digo siempre a los alumnos, imagínense qué pasa si un día ocurre una segunda revolución mexicana y el Museo de Antropología queda en el abandono y se empiezan a saquear piezas y a robar. ¿Cómo podría saber lo que había ahí con un registro digital en tercera dimensión? Con un registro digital. Bueno, después de esta de este choro, les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, ustedes le van a dar clic al espacio que quieren conocer, ¿No? Entonces, aquí hasta podemos ver el letrero de Lina, ¿No? Si se fijan, ay, disculpen, ahora ya estamos a nivel de tierra, ¿No? Pueden ver el muro hecho de piedra, la plataforma. Le estoy dando vuelta, y aquí tenemos el otro lado, ¿No? Esta es la pirámide, ¿No? Y la reconstrucción de la vegetación. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, lo voy a voltear, nos vamos a ir al lado dos. Ahí está. Al que le han denominado cabezal, ¿No? Entonces, si nos acercamos con cuidado, de nueva cuenta, podemos ver en el cabezal que tenemos estas estructuras de piedra, que tenemos estos muros, ¿No? Y aquí había otras estructuras, lo estoy volteando, si voy muy rápido, me avisan. Ahí está. ¿No? Creo que si se puede ver, voy a mover esto, ahí está. El juego de pelota. Ahora vámonos al siguiente cabezal, ¿No? Los cabezales eran donde se reunían los jugadores de cada equipo, o esa es la hipótesis que se tiene, ¿No? Entonces, si nos acercamos a este cabezal tres, podemos de nueva cuenta observar el detalle, las rocas con lo que fue realizado, y la una de las pirámides, ¿No? Que está justo en la cabeza. Ahora, vamos a ir al punto cuatro. El punto cuatro son los muros, nos dice, los muros generalmente, originalmente, eran muy altos, quedaron a esta altura debido al saqueo del material constructivo, y debido a que generalmente lo primero que se colapsa en una estructura arqueológica es, bueno, el techo primero y luego los muros, ¿No? Entonces, los muros eran más altos, ¿No? Que lo que aquí observamos, ¿No? Bueno, no sé si tengan dudas sobre el juego de pelota de de la quemada. quien quiera ver con mayor calma este sitio, vengase aquí a Sketchfab y pueden buscar sitios de diversos tipos, ¿No? Por ejemplo, regresamos a la página de donde nos dirigieron para acá, de la quemada, y bueno, vemos el juego de pelota, les voy a mostrar la pirámide botiva. La pirámide botiva es esta estructura que está asociada al juego de pelota, ahorita está cargando. Y, pues, sin necesidad de ir a la quemada, podemos más o menos ver y entender esta estructura, ¿No? Entonces, es la misma, la misma cuestión, me parece que está de mucho mejor calidad este modelo, se puede apreciar perfectamente las piedras labradas, el el trabajo que se hacía en la quemada tenía que ver con el trabajo de estas lajas que se acomodaban, se extraían directamente el cerro y la pirámide estaba integrada al cerro, ¿No? Vámonos a la zona uno, que es el Zócalo, Zócalo plataforma desde donde arranca la pirámide, ¿No? Aquí está. Luego, vamos al segundo cuerpo, restauración. Este primer cuerpo corresponde a la restauración de los años cincuenta del siglo veinte. Se le dio una altura de cinco metros que garantizaba la estabilidad del monumento, ¿No? Entonces, esto que vemos por afuera es la restauración que se hizo, ¿No? Para que no se colapsara la pirámide. Siempre es importante tener en cuenta que eh los ejercicios de restauración y conservación cambian con el tiempo, pero buscan o es casi siempre garantizar la estructura y y garantizar eh 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 que el objeto esté ahí, se mantenga ahí. ¿Qué tenemos que decir? Que las técnicas de conservación o restauración han cambiado. Hoy hacemos más conservación que restauración. ¿Qué es la restauración? Restituir piezas faltantes, ¿No? Como armar un rompecabezas, pero a veces con imaginación. Hoy la conservación que se aplica a muchos sitios arqueológicos está más centrada en ¿Sabes qué? Vamos, ¿Qué hay? Y no le agregues, ¿No? Vamos a mantener eso y utilicemos otras estrategias como estas estrategias digitales para reconstruir como era, ¿No? Bueno, vamos al al siguiente punto, el núcleo. Este segundo cuerpo corresponde al núcleo interno del edificio. La construcción original era de un solo cuerpo, de tal forma que la sección inferior que vemos restaurada se extendía hasta la cima. Entonces, ¿Qué es esto? El núcleo, lo que era verdaderamente el centro de esta pirámide. Y finalmente vamos a ir al espacio cuatro. La llamada escalinata. Vestigios de la escalinata original que permitían acceder a un templo que se encontraba en la cima. Es decir, había escaleras que aquí pueden ver compuestas por estas lajas de piedra que llevaban hasta la cima donde había un templo donde seguramente se realizaban diversos tipos de actividades. Ahora, vamos al chat. Dice, ¿No se puede compartir el enlace para ver los modelos 3D? Sí, ¿Cuántos jugadores eran en ese juego de pelota? Alan, ahí sí te debo ese dato. No sabemos. Como te digo, hay poca información escrita o no una información escrita de estos sitios. Entonces, sería difícil calcular cuántos juegos de pelota serían en la quemada, ¿No? Y nos dice, no tiene anillos o algo que se asemeje. Que yo sepa hasta donde me quedé, no. Hasta donde yo me quedé, ¿No? Siempre puede haber otros datos, ¿No? Como dice el presidente. Bueno, o como le, sí, como es el presidente. Bueno, ahora vamos a los enlaces. Con mucho gusto les voy a compartir los enlaces al Sketchfab. y ya saben, o sea, si ustedes quieren mostrar, por ejemplo, en los tours a la gente o referir cómo es en tercera dimensión, incluso cómo es una reconstrucción de una ciudad prehispánica, váyanse a Sketchfab. Es una excelente herramienta. Yo lo uso en la escuela, pero es una excelente herramienta, ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, si me dan un minuto, les comparto el, aquí está, la quemada Zacatecas. Les comparto el link del Sketchfab, ¿No? No les voy a mostrar ya las otras imágenes, ahí ustedes véanlas, ahí les va, ¿No? Listo, se los acabo de mandar, ahí lo tienen, el Sketchfab. Y vamos a ir al otro chat, bueno, al otro mensaje. Esto tendría alguna relación con las culturas de Astatlán y Teuchitlán. Miren, la quemada tenía un movimiento y una interacción con distintas regiones de Mesoaméricas. Y es muy probable que la quemada tuviera interacciones con lo que ha sido denominado Occidente de México. De hecho, hay toda una discusión porque hay gente que considera que esto es Occidente de México, yo creo que no. Pero sí, o sea, la respuesta sería sobre todo hacia Sinaloa. Pudo haber habido intercambios y también hacia ciertas regiones de Jalisco. Ahora, la cultura Teuchitlán, hablamos brevemente. La cultura Teuchitlán se desarrolla en lo que hoy hoy es Jalisco, ¿No? Un poco al norte de la ciudad de Guadalajara. Se trata de esculturas, esculturas, perdón, estructuras circulares, ¿No? Estas sociedades tienen mucha interacción con sociedades del occidente de México, ¿No? Con sociedades en Colima, con sociedades en Jalisco, con sociedades incluso en algunas partes de Zacatecas, ¿No? Y les digo, es probable que hubiera estas vinculaciones. A ver, vamos a ver si hay algo de Teuchitlán aquí en Skyfad, porque hay unas cosas sensacionales, ¿No? En Skyfad, ¿No? Incluso si ustedes quieren comprar alguno de los modelos, lo pueden hacer, ¿No? No hay nada de Teuchitlán. Vamos a ver si de Cantona hay algo, y si no, bueno, Cantona, no. Y bueno, hay de todo, desde cuestiones arqueológicas hasta cuestiones no arqueológicas, aquí, estamos viendo cuestiones no arqueológicas, pero bueno, ustedes pueden darle, por ejemplo, del sitio que alguna vez trabajé en Puebla, Tehuacán, Puebla, pues hay objetos, ¿No? De Tehuacán que han digitalizado, ¿No? Y que se pueden ver, ¿No? Pero bueno, esto será en otro momento, no es el motivo de la clase, y ya, bueno, veo que son las nueve y cinco, ya para ir concluyendo, voy a compartirles un video, espérenme un momento, sobre la quemada, ¿No? Regresamos a la quemada, y si quieren ahorita vemos algo de Cantona, ¿No? Dependiendo de de el ánimo del público, ¿No? Entonces, les comparto el video, si no lo alcanzan a ver y escuchar en mi transmisión, yo les pido que se conecten al link, ¿No? Dura alrededor de uno veinticinco, yo lo voy a compartir, de hecho, me voy a quitar los audífonos, para que ustedes lo puedan escuchar, y si no, ahí está el link, si no, lo pueden ver a través de mi transmisión, váyanse al link, adelante. Empezamos. Enseñamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver Si me esperan un momento Ahí está, listo Bueno, esta es una visión Lo que acabamos de ver Es una visión del Del sitio de la quemada Cómo es el sitio arqueológico Hay algunos datos que me parece que no son precisos El colapso de la quemada No implicó que la población Se moviera a Tula O estas cuestiones No hay evidencia de ello De hecho, a veces Algunos de estos documentales están poco actualizados Tampoco es Se ha demostrado Que este lugar fuera el llamado Chico Mostoc Se ha buscado mucho Si existía el llamado Chico Mostoc Este espacio donde Los pueblos supuestamente surgieron De las siete cuevas Pero no hay prueba de que sea la quemada Lo que es cierto es que la quemada Es un centro muy importante Comercial, político De aquel momento Y que tiene uno de los juegos De pelota Digamos, más al norte de Mesoamérica Bueno, no sé si con esto Ya quedó claro Bueno, el juego de pelota La quemada Sí, bueno Ya veo que se están durmiendo Ánimo, ánimo Bueno, ¿qué les parece? No, 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 está la verdad La verdad muy interesante Y a mí me quedó muy claro Sobre todo, pues Son datos muy curiosos Y muchísimas gracias por eso No, excelente No, gracias Muchas gracias Compañeros No, no Estaba bromeando No, no resta de dormirse Pero vamos Si quieren les hablo de Cantona Brevemente Aclarando que no es norte de México Nada más eso Podemos hablar brevemente De Cantona Si gustan O dependiendo Cómo estén De cansados Dicen que sí Ok Pues si quieren Vamos a hablar de Cantona Entonces Voy a volver a compartir Mi pantalla Ustedes me dicen Cuando ya la estén viendo Nada más Necesito Ahí está Ponerme Para esto Para esto no venía preparado Pero bueno Muchas gracias doctor Por atender estas Inquietudes Estas dudas Cantona Es un sitio que Yo encantado Yo encantado De hecho Si 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 México fuera más pequeño Los invita Les diría Vámonos a Cantona ¿No? Pero bueno Ok Bueno Cantona Como yo me imagino Que varios de ustedes conocen Es Un sitio Que se ubica Pues en la región norte Del estado de Puebla Muy cerca De Minas de Obsidiana De hecho El auge de Cantona Se explica Debido a que Estaba cerca De estas minas de Obsidiana Cantona Se encuentra En la región Que ha sido denominada Cuenca del Oriental Y es una ciudad Muy compleja Una ciudad Donde tienes Conjuntos ceremoniales Tras conjuntos ceremoniales Donde tienes Entre otros elementos Juegos de pelota ¿Cuántos juegos de pelota Mencionaron compañero? Veinticuatro ¿No? Sí Veinticuatro Veinticuatro Era Y sabemos Que hay más juegos De pelota Enterrados ¿No? Entonces ya se imaginarán Eso Bueno Esta es una de las imágenes Vamos a ir A otra ¿No? Es una ciudad Donde Uno de los No misterios No usarla Hablar de misterios Pero una de las interrogantes Es ¿Qué pasaba con el agua? ¿No? La hipótesis Que tenemos Es que había Manantiales de agua En la ciudad de Cantona ¿No? Que emergían En distintas partes ¿No? Bueno Entonces Aquí pueden ver Las estructuras De piedra Y También algo que es interesante Es Cómo en medio De esta Vegetación Semidesértica Pues se desarrolla Una ciudad Tan grande ¿No? Ahorita Les voy a compartir Un link Gratuito De un libro De uno de los libros Más recientes Que habla de Cantona ¿No? Este sitio Bueno Me hace pensar En muchas cosas Porque Una de mis amigas De la carrera Murió aquí Ella era arqueóloga Abigail Y desafortunadamente Cuando salían Junto con otro Arqueólogo Del sitio Arqueológico Los envistió Un tráiler Y Se los llevó Y fallecieron Al instante ¿No? Y de hecho A una de las calzadas El profesor García Cúc Le puso el nombre De Abigail ¿No? Por Pues Un poco pensando En En la memoria De esta compañera ¿No? Que falleció Y bueno Estas son algunas De las imágenes De la ciudad Pueden apreciar Algunos de los juegos De pelota De hecho No tenemos Bueno No tenemos imágenes Tan cercanas De los juegos De pelota Ahorita yo se los voy a mostrar Aquí Ven un juego De pelota Este De aquí Pero también Bueno Hay otra imagen Donde Lo podemos apreciar No bueno Esta no es Aquí también Aquí Aquí la ven ¿No? En el fondo Hay un juego De pelota Vamos a buscar Si hay imágenes De los juegos De pelota De cantona ¿No? Aquí hay un juego De pelota Bueno Este contraste Que estamos viendo Entre la quemada Cantona Que son ciudades Que si podremos decir Que son mesoamericanas Y paquimé Y paquimé Nos muestra Cómo hay diferencias Profundas ¿No? O sea El llamado Juego de pelota De paquimé Si bien se parece Un poco al de la quemada No responde Tanto a estas características Se parece mucho más A lo del suroeste ¿No? Entonces No pensaríamos Que fuera usado Como con los mismos fines ¿No? Voy Voy a A buscar Aquí Cantona Juegos de pelota Y vamos a ver Algunas de las imágenes De los juegos De pelota De cantona ¿No? Ahí está Miren Bueno La resolución Está muy fea aquí Listo ¿No? Pueden ver Hay juegos de pelota Lo extraño Es que son espacios Muy reducidos ¿No? O sea No son Los grandes espacios Son espacios muy reducidos Y la pregunta es ¿Por qué razón en Cantona Hay tantos juegos De pelota ¿No? Es una pregunta Que yo me he hecho Pues desde que era estudiante De arqueología ¿No? Cuando nos llevaron Al sitio Pues Yo me quedé impresionado De que no terminabas Y hoy juega Juego de pelota Tras juego de pelota Tras juego de pelota Ahora Otra característica importante Del sitio arqueológico De Cantona Es que se encuentra En una región De transición ecológica ¿Cómo lo sabemos? Por una parte Tenemos pinos Y por otra parte Tenemos Yucas Tenemos lo que Les llaman también Patas de elefante Esto te está hablando Que estás en una zona De transición Entre un ecosistema Boscoso Y un ecosistema Desértico Yo les hablaba Bueno Cantona Está relacionado Con un ambiente Semidesértico Pero también Con un ambiente De bosques de pinos Porque es una zona De transición ¿Por qué Cantona se ubica ahí? Bueno No solo Porque lo que ya les dije De la auxiliana No solo por los manantiales Sino porque las zonas De transición ecológica Conocidas como Ecotonos Son de las más ricas En recursos Ecológicos Porque tienen recursos De ambas regiones De una región desértica En este caso De una región Moscosa Y muchos de los sitios Arqueológicos Que están en México Aquí en el norte Por ejemplo Responden a eso Bueno Ahí vemos otro juego Pelota Ahora Me dicen Perdón La forma de jugar A la pelota En el norte Era similar A la pelota Mixteca Maya Pudepecha Tal vez como se jugaba En Sinaloa Bueno No lo sabemos Como les decía Lo más probable Es que en el norte Lo que se hiciera En estos espacios Fuera danzar Y lo sabemos Por los rituales Que hoy desarrollan Los indios pueblo Lo sabemos Por lo que dicen Algunos documentos Que más que un espacio Para jugar Era un espacio Donde se realizaban Ciertos rituales Y luego nos dice Germán Lofófora Era un lugar De entrenamiento Jugadores de pelota De élite En Paquimé Bueno Muy probablemente En Paquimé Perdón En Cantona En Cantona Bueno Entonces Es esto Y ya por último Bueno Hay un montón De imágenes De los juegos De pelota De Cantona Hay un libro De hecho El juego De pelota En Cantona Se llama así Yo lo desconocía Pero bueno Aquí lo vemos Y yo lo que les quería mostrar Es del INA ¿No? Hay una página Del INA Que les recomiendo Ampliamente Ignoren esto Del fútbol La página Se llama Reservorio Digital Quienes ya han tomado Clases aquí Con Bueno Conmigo Seguramente Ya conocen Esta página Porque Yo siempre La recomiendo El Reservorio Digital INA Bueno Mediateca de INA O Reservorio Digital De INA O Repositorio Digital Entonces Aquí En el Reservorio Digital De INA Adelante Bueno En el Reservorio Digital De INA Ustedes pueden encontrar Un montón de recursos Si es que Logramos conectarnos Un montón de recursos Entre ellos Libros gratuitos Fotografías Folletos Artículos de revistas Todo completamente gratuito Entonces El Repositorio Digital De INA Tiene unos libros De Cantona Que les quiero recomendar ¿No? Justamente Cantona Ustedes le ponen Aquí al inicio En el buscador En el Reservorio Digital Si quieren ahorita Les comparto el link Cantona Por ejemplo ¿No? Es Y me va a enviar Me va a enviar A una liga Donde voy Se me va a desplegar Un montón de opciones Un montón de opciones ¿No? Ahí está ¿No? Objetos De Cantona Juegos de pelota Etcétera Etcétera Lo que yo voy a hacer Es irme a filtrar resultados Le pongo tipo Y le doy el libro Aquí pueden ver ustedes O sea Hay fotos de piezas Artículos de revista Fotos Exposiciones Programas Cápsulas de video Guías turísticas Entrevistas Tesis de licenciatura Etcétera Entonces Es de veras Uno Un recurso Maravilloso Esta mediateca Y Bueno Ahorita regresamos Este es el libro Que yo les quería compartir La Acrópolis de Cantona ¿No? De Yadira Martínez Calleja Ese El libro está totalmente gratuito Lo pueden comprar Obviamente Pues nada Como tener libro físico Pero si no Lo podemos comprar En algún momento Aquí está el libro Completamente digitalizado ¿No? La Acrópolis de Cantona Y el otro libro Que estaban anunciando El del juego De pelota de Cantona Bueno Ese no está aquí ¿No? Seguramente Ese está en las librerías De Lina ¿No? Entonces Quienes estén ahí En Ciudad de México Pues se pueden dar una vuelta Y preguntar Por el libro Del juego De pelota de Cantona Pero bueno Entre tanto Esperamos a que se descargue Este libro Y ya para Despedirnos Este libro Yo lo recomiendo Ampliamente Lo doy a leer A los estudiantes De aquí En la Escuela de Antropología Del norte Del norte De México Porque es Un libro Gráfico Un libro Que resume Elementos de arquitectura De Cantona Muy Un muy buen libro ¿No? Incluye Fotografías Etcétera Etcétera Disculpen que se esté Tardando en cargar Ya 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 va a terminar Y ya vamos a terminar La sesión ¿No? La Acrópolis de Cantona Proceso de desarrollo Su arquitectura urbana De Yadira Martínez Calleja Es un libro digital Lo voy a poner En pantalla completa Ya están viendo La pantalla completa Ya ¿Verdad? Bueno Entonces Entonces Nos habla Pues Del entorno natural De Cantona De los antecedentes De investigación De las distintas Temporalidades De por qué Se considera Que es un sitio urbano De qué características Tiene esta ciudad De sus distintos Tipos de estructura De los juegos de pelota Si quieren Ahorita vamos A los juegos de pelota De cómo se estuvo Investigando Esto En las distintas fases Del proceso Urbanización Etcétera Etcétera Vamos Si quieren A la parte Del juego de pelota Es la página 92 Ya Los dejo ir ¿No? Terminamos Terminamos con esto Bueno Aquí pueden ver Una Imágenes Y fotografías De la región La región Es extraordinaria De hecho Muy recomendable ¿No? Hacer guías turísticas Aquí Porque Las lagunas Que están cerca Pues son bellísimas En época de lluvias Está la zona De los ajalapascos Que son Volcanes Que tienen En su interior Lagunas Entonces Son estas ¿No? Estas son las Los llamados ajalapascos Que son Volcanes Extintos Que tienen En su interior Lagunas ¿No? Y está el sitio Arqueológico De Cantona O sea Un lugar Extraordinario ¿No? Ahí pueden ir Viendo ustedes Las imágenes La investigación Las investigaciones Que se han ido Llevando a cabo Nosotros nos vamos A centrar Exclusivamente En el tema Del juego de pelota Que es el tema De hoy Porque salió Yo les voy a mandar El link Para que vean El libro Lo lean Con tranquilidad Vean las imágenes Con tranquilidad ¿No? O sea Nosotros Insisto En este momento Pues traemos Otro objetivo Que es hablar Los juegos de pelotas No de cómo Se da el urbanismo No de cómo Se desarrolla La ciudad De cantonas Bueno No porque Es un sitio Cívico Religioso La urbanización El centro Cívico De la ciudad Miren Esta Esta está Padrísima Este es un Mapon Croquis De la ciudad Donde les muestra Donde están Los juegos de pelota Donde les muestra Cómo están Las pirámides Y las estructuras Se ve que Es una ciudad De una enorme Complejidad Insisto Y a ver En lo que llegamos Al juego de pelota ¿Quién de ustedes Ha ido a cantona? A ver cuéntenos ¿Quién ha ido a cantona? ¿Quién ha estado en cantona? Yo profesor Soy este genaro De la ciudad de Puebla Y particularmente Sí he acudido Algunas veces A cantona ¿Y qué te parece Esta ciudad? La verdad Es que El aporte Es maravilloso Es una ciudad Extensa Aún se tiene Poco conocimiento De la misma Como comentaba Hace ratito El porcentaje Descubierto Es muy poco Y se tiene Por sabido Que hay mucho más Que nos puede ofrecer Está muy cerca Del Tajín Bueno hay un camino Que dirige Hacia esa zona Y es una zona Que actualmente Está rodeada De haciendas Limoneras Y es Otro atractivo Que tiene Junto con las lagunas Y es una zona Muy muy completa Para visitar Gracias Genaro La recomendación Chicos Y chicas De Pues de que Cuando puedan Se den una vuelta Por Por aquí Por Cantona Pero también Por la quemada Y por Paquimé Desde luego Yo siempre le ando Haciendo promoción Aquí a la arqueología De Del Del estado De Chihuahua Y Chihuahua Bueno tiene muchísimo Algún día Me encantaría hablar En extenso De la arqueología De Chihuahua Paleontología Arqueología Historia De Chihuahua Esperemos que se dé La oportunidad Ahorita Bueno pues estamos Tratando de encontrar La sección En la que se habla De los juegos De pelota Aquí estamos viendo Pues distintas fases De Del urbanismo Distintas dimensiones Del urbanismo Y llegamos aquí ¿No? Donde está El juego de pelota Aquí nos dice Juego de pelota Veintitrés En el primer plano La cancha Para juego de pelota Una de las más pequeñas De la ciudad Detrás del acceso escalonado Que comunicaba La plaza Con el conjunto Entonces vemos Que en este caso El juego de pelota Está integrado A esta plaza Está integrado A estas unidades A estas unidades Y luego tenemos Otro juego de pelota Que también está vinculado A una plaza Y que también está vinculado A una estructura ¿No? Lo que se puede ver De los juegos de pelota De Cantona Es que forman Una unidad Entre juego de pelota Patio Y pirámide ¿No? Esto está interesante Y que hay un montón De estos juegos de pelotas En la ciudad De Cantona ¿No? El otro modelo Que nos dicen Es que hay plataformas Hundidas Y juegos de pelota Aquí ven otro conjunto El conjunto Que es llamado F Una vista panorámicas Y hay juegos de pelota De distintas dimensiones Desde juegos muy pequeñitos Hasta juegos muy 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 grandes Esta es la plaza hundida El llamado La llamada plaza hundida Y esta es la vista general Del juego de pelota ¿No? De esta plaza hundida ¿No? Bueno Esto es un poco De lo que podemos hablar Sobre Cantona Sobre estos juegos de pelotas Una sociedad Que hay que entender Que florece Por la diversidad De recursos De esta región Por el enclave comercial Que representan Como ahorita Nos mencionaba Genaro Si no me equivoco El contacto Con Veracruz El contacto Con distintas regiones Que hacen esta ciudad Comercialmente Riquísima Poderosa La abundancia Vean el cerro de atrás La abundancia De materiales Petreos De obsidiana Entonces Eso vuelve Una potencia Cantona Y vuelvo De nuevo ¿Por qué hay tantos juegos De pelota? Es Para mí Sigue siendo un misterio De la arqueología Que seguramente Con las nuevas tecnologías Con las nuevas investigaciones Pues está en proceso De irse resolviendo Bueno Yo les agradezco Su paciencia Les agradezco Que hayan seguido Esta charla Donde hemos visto Arqueología Del surreste de Estados Unidos Arqueología Del norte de México Y arqueología Del centro Hemos contrastado Y quiero terminar diciendo Bueno Mi conclusión Sería Que lo que se llama Juegos de pelota En el surreste de Estados Unidos Y norte de México Excepto la quemada No son juegos de pelota Sino son espacios Que aunque morfológicamente Morfológicamente Se refiere a su forma Se parecen No son juegos de pelota Son Otro tipo de estructuras Muy probablemente Relacionadas Con estos bailes Los bailes de las cachinas Que son los bailes De las cachinas Bailes de petición de lluvias Que se hacían En el suroeste Y de Estados Unidos Y que todavía Hoy en día Se realizan Y hay muchos documentos De la Santa Inquisición Que hablan de estos bailes Los bailes de cachinas Bueno Muchas gracias Por habernos seguido Hasta aquí Espero que hayan Aprendido un poco más De regiones Que se habla poco De las que se habla poco Desde México Espero que no se hayan aburrido Yo me divertí mucho Hablando hoy con ustedes Gracias por pedirnos Que habláramos de Cantona Me parece que hemos visto Otra Otro tipo de arqueología Otro tipo de juegos de pelota Y pues Yo le voy a mandar a Ivonne El cuestionario Pero no crean que es un examen Es un poco para ver O sea Qué les gustó Qué les pareció La charla de hoy El curso de hoy De qué les gustaría En concreto La arqueología norte de México Aprender Qué cosas quisieran aprender Para mí esto es importante Ya van varias veces Que damos cursos con Hugo A varios de ustedes Ya los había visto antes Ya habíamos interactuado A mí me encanta Y siempre estamos a la orden Y bueno pues eso sería todo Sí Pues muchas gracias A todas y todos Gracias Ivonne No doctor Gracias a usted Tenemos muchos comentarios En el chat De agradecimientos De felicitaciones Le agradecen su conocimiento Su dedicación Nos escribe Germán Todo este tiempo Que lleva dando clases Es que ya son Muchas, muchas, muchas horas Igualmente Gina Gabriel Gracias doctor Espero verlo en próximas sesiones Claro que esperamos verlo En próximas sesiones Agradecen su pasión Por el conocimiento Todo muy interesante Muchas gracias Por compartir Tan valiosa información Nos dice Emilio Diego Tristán también le agradece Le da las buenas noches Igual que Jessica Rivera Marlon Mercanti Y Cecilia Bruyer Raúl García Igual Muchas gracias doctor Por su tiempo Rodrigo Vega Mercado Súper profesional E interesante Sí efectivamente Padrísimo Todo Marlon Mercanti Nos dice Estuvo muy interesante Espero visitar Paquimia alguna vez Claro Por supuesto Es preciosa la zona Y Pablo González Bueno pues le agradece También Desde Oaxaca Espero no haberme Saltado alguno De los comentarios Pero pues me uno A todos Nuestros Alumnos En este curso Que ha sido sensacional Gracias Dice Diego Gracias Y arriba el norte Claro Muchas muchas gracias Doctor Gracias a todos Los esperamos Igualmente El día de mañana En punto de las 7 Bueno 7 De Ciudad de México Para podernos Conocer Y continuar Con nuestro curso De el juego De pelota En Mesoamérica Que tengan Una excelente noche Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Gracias doctor Gracias